Hola, bueno a todos, vamos a continuar con XCOM 2 Long War, que he estado, ya digo, jugando por mi cuenta más tiempo, como se puede ver a lo mejor, no recuerdo cuál es esa, esa es la ninja de los duros, que creo que la tenemos también en la partida guardada normal, pero el caso es que he avanzado bastante más por mi cuenta, y no sé cuántas horas debo llevar, pero no he hecho nada. No parece que haya hecho nada, no avanza, es ridículo, es súper largo, pero vamos a, dije el otro día, no en el livestream ni nada, pregunté si queríamos seguir con la partida normal o con la otra partida que estoy haciendo yo por mi cuenta, que ya digo, tengo más cosas, he seguido jugando con los mismos pelotones, pero en universo paralelo, para ver qué viene por delante, ahora como, Dios, esto se mueve súper rápido, no te enteras dónde están las partidas guardadas, joder. No he puesto, he puesto un mod más, lo de armaduras de N7, que se me olvidó poner, pero ya ninguno más, se me ha olvidado buscar cuál era el de las granadas, hay un mod para que el radio de las granadas sea el círculo, en lugar de los cuadrados, que es muy ridículo y tienes que estar buscando el pixel para que tirar la granada donde quieres tirar la granada, no lo he encontrado, luego lo buscaré mejor, no sé si sea compatible con Long War 2, a lo mejor no, no lo sé. Es que lo vi hace mucho tiempo y no me acuerdo qué nombre tenía, entonces buscarlo es un cachondeo. Lo que digo, he continuado por lo menos, no es que sepa lo que me venga por delante porque realmente las misiones se van a hacer aleatorias, pero por lo menos sé más o menos la base, cómo construirla un poco mejor, a lo mejor qué cosas investigar y un poco, sobre todo, la mecánica de la infiltración. Oh, mierda, me acabo de dar cuenta de una cosa. Ah, tenemos suministros, ahora los investigo, espérate, de hecho estoy encima, debía estarlos investigando cuando estábamos a medio de alguna misión. Y estoy a medio de dos misiones de fuga, además, fantástico. Ahora lo que pasa es que no voy a saber en qué estoy, que es lo malo. Pero... Ya digo, tengo una partida más avanzada. Uh, hay suministros por aquí. Y... Honestamente no sé si me va a valer de nada. Pero bueno, los enemigos que vienen por delante, bueno, sé qué tipos de enemigos vienen, pero la mayoría ya sabíamos qué tipos de enemigos vienen. El problema va a ser los soldados que tengo, porque... Voy a tener que hacer las dos misiones que tengo ahí a medio de empezar, de infiltrarse, y creo que voy a tener que reorganizar los pelotones enteros. Voy a tener que... Tengo a dos novatos infiltrándose, eso no va a ser suficiente. Súper buena señal. Ah, no son muy malos. Pero... Lo que ya digo, el problema... Decía de a lo mejor continuar con la partida otra guardada, porque el juego es súper largo. El mod es súper largo. Y vamos a tardar muchísimo en que pasen cosas interesantes, probablemente. Pero EA, de hecho, ya digo, seguramente con el principio así tan regulero que tuve, no sé yo, hasta dónde podemos llegar con esta partida. Las cosas se vuelven un poco locas más adelante. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a quitar la cámara. Vamos a continuar con la gente esta, pero... Va a ser... Es chungo, es jodido el todo esto. Es muy complicado. El puñetero mod. The Long War 2. Es ridículo a veces, las cosas que te meten. Pero bueno. Voy a tener que mirar los pelotones después. Cuando termine estas dos misiones. Con las cuales tengo 44 datos. No tengo ninguna potenciada, ¿verdad? Misión por ahora es muy leve. Esta llegará a ser extremadamente leve. Por ahora no voy a hacer absolutamente nada que no sea extremadamente leve. Cuanto vea que hay algo que no es extremadamente leve, me voy. De la misión. La dejo. Porque... Uf. Uf, 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 uf. Voy a continuar. Ya digo, no quiero a lo mejor... Lo que sí que he visto es el mod de... En mi partida guardada. El mod de... El mod no. El DLC de Sen. Que no lo había visto todavía. La misión es interesante. Pero no me esperaba el jefe que hay al final. Y me cago en su puta madre. Casi me la lía. Pero... Pero bueno. Y bueno, estaba poniendo un par de imágenes el otro día por Twitter. Que... Misión leve. Y me sale un setópodo por primera vez. Y digo, ah, mira qué bien. Qué leve que es la misión, hija puta. Y además es un tipo de misión que no hemos visto aún. Hay bastantes tipos de misiones que no hemos visto aún. Que están bastante bien. Y alguna misión ha llegado al 100%. ¿A que sí? Tenéis 22 horas más para seguir infiltrándoos. No sé yo si en 22 horas... 22 horas es un día prácticamente. Puede que sí que llegue extremadamente leve. Lo cual me vendría bastante bien. Eso sí. No recuerdo cómo tengo los pelotones organizados. Voy a tener que mirarlo. Porque voy a tener que hacer que todos mis escuadrones tengan un ninja. Va a ser importante. Pelotones. Tengo un ninja. Tengo un ninja. No tengo un ninja. Sí tengo un ninja. Pero está de baja. Y no se están infiltrando. Vale, menos mal. Porque tener un ninja va a ser importante. Sobre todo la combinación ninja-francotirador. Un poco más adelante. O ninja... Básicamente ninja-francotirador-técnico. O granadero necesito en todos los escuadrones. Si no, el equipo está cojo. Porque cuando están... El hacha... No está mal. Pero el hacha quita muy, muy poco. Tengo el hacha ya. Sí tengo el hacha ya. Me dieron las armas de esto. No sé si tengo equipadas las armas. Pero... El hacha flojea un poco más avanzado. No dentro de demasiado tiempo. Van a empezar a escalar los enemigos... Enseguida. ¿No haría falta un cuarto grupo? He pensado que no. Porque murieron un par... La última vez. ¿A que sí? De gente. Voy a tener que reclutar más gente. Y tenerlos como extras. Para tener que ir poniendo en los equipos según vea. Voy a tener que poner ahí unos cuantos voluntarios. Que vayan metiéndose en los equipos según toque. Ahora. Dios. Esto sí que me tengo que... Una cosa importante. Fuera. 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 Tengo cuatro tíos en suministros. Eso es malo. Porque... El juego no te lo explica súper bien. El juego no te lo explica. Que yo sepa el mod. Pero he tenido que estar leyendo Reddit y cosas... Temas del juego. Porque hay algunas cosas que no te explica. Y tener más de tres tíos en lo mismo en las bases es mala idea. Porque hay unas nuevas misiones que ya he tenido que hacer una o dos. Lo cual no ha sido lo mejor del mundo. Voy a poner esto en reclutar. Si tienes a mucha gente en lo mismo, en suministros o en datos o en reclutar, llamas la atención de las fuerzas de Adven. Dios, están en uno ahora mismo, no lo puedo creer. El caso es que eso no lo sabía. Si llamas mucho la atención, sube más la fuerza de Adven. Además hay más misiones. Más... Hay misiones en las que... ¡Uh! Estás reclutando mucho. O estás... Eh... Recabando mucha información. O estás cogiendo muchos suministros. Te han detectado los de Advent. Una misión de rescate. De estas de las bases o nuevos tipos de misiones. O por ejemplo, en las que tienes que utilizar también a la gente que está en el refugio. Y son todos malismos, porque son gente del refugio que no saben luchar. Para eso está lo de poner consejeros. Que no tengo... Cancela, cancela. Quiero ver el icono este. Gracias. Lo de poner aquí a gente. Que tendré que poner gente. Tendré que poner algún soldado de estos que contrate nuevos. Con alguna clase. A ser posible técnico o granadero. Para poder librarme de grupos grandes. Eh... Porque va a haber misiones que hacer con la gente de los refugios. Y no va a ser súper, súper lo mejor. Y el caso es que también creo que sube la fuerza de Advent. Y creo que llegué a tener en mi partida guardada la fuerza de Advent en 8. O alguna locura así en la región principal. Y no fue una buena idea. Los enemigos son más duros. Cuando pasa eso. Y eso es malo. Así que sea mejor que... Por ahora deje las cosas en 3 como mucho. Porque si no me la van a liar. Y ya digo, eso no lo sabía. Y en mi partida guardada otra la estoy liando partísima. Ahora ya he conseguido que bajen a 4 por ahí las... Las cosas, pero... Pero la cagué bastante por mi cuenta. Por eso siempre es bueno... Haber jugado antes. Ahora. Vamos a recabar información mientras tanto. Y conseguir datos. Hasta hacer las misiones y ya poder reorganizar a los equipos y poderlos equipar mejor. Muy leve. Vamos a ver. Es liberar a los rebeldes capturados. Es personal de resistencia, lo cual me viene bien. Estas misiones las puedo hacer en muy leve, estoy bastante seguro. Ahora. ¿Qué pelotón tengo metido aquí? A los guays. A los duros. Lo que pasa es que no tengo aún asalto. No tengo escopeta en esta misión. No pasa nada. Tengo... Granadero. No tengo... Técnico. Pero no debería hacerme falta. Se supone. Muy leve. Uh, disposición de enemigo normal. No voy a gastar 25 datos. No merece la pena. 115. No es 125. Los grupos van a ser de 3 o de 4. Van a ser de 4 seguramente. Pero bueno. Eh... Una de estas misiones de rescatar al personal, que son nuevas. De hecho creo que ya vimos una. En la que hay que... No lo sé si la hemos llegado a ver o no. Pero aquí vamos a tener que rescatar a varios a la vez. A 3 o 4. Que van a ser, a lo mejor, un recluta, directamente para mí. Lo cual va a ser bueno. Y... Personal de resistencia, para la base. Para recaer más información y todo eso. Lo cual es bueno también. Una de estas misiones la conseguí hacer por mi cuenta, matando a cero enemigos. No me detectaron en toda la misión. Así que va a ser lo que voy a intentar hacer. Además, han cambiado la forma en la que se reparte la experiencia aquí. En Long War. Matar enemigos te da muy poca experiencia. Lo que más experiencia te da es completar misiones. Así que si no mato a nadie... No pasa nada. De hecho mejor. Matar a los enemigos es casi inútil. Solo hay un tipo de misiones en las que matar o dos en las que matar enemigos merece la pena. Y no es esta, definitivamente. Porque de todas formas en el juego normal lo de tener que matar siempre a todos los enemigos es una estupidez muy grande. Un grupo de contacto, bla 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 bla. Hay que rescatar gente. Y... No hay escaleras a la vista. ¿Dónde coño está el... ¿Solo dos? Ah, qué lástima. Esperaba tres por lo menos. ¿Estas misiones son cachondísimas? Puede que tenga que guardar y cargar en medio de la misión porque... Si hay una zona para rescatar a los enemigos al lado de una escalera a veces se buguea. Y se quedan encerrados y no pueden escapar la gente. Es una cosa muy rara que me ha pasado una vez. Creo que lo han solucionado pero no estoy seguro. O decían que lo iban a solucionar. No sé si lo habrán solucionado ya. Pero... Fue entretenido. Se me quedó un soldado atrapado en paredes invisibles y no podía salir. Tuve que tirarle una granada con el granadero para poder escapar. Fue entretenido. Se tiró 12 días de baja por lo menos. O sea que eso mola. Siempre. Y solamente en este tipo de misiones. No va a pasar ninguna otra. Literalmente aparecieron como paredes invisibles. Podría ponerme en cobertura al lado de ellas. Pero el tío emparedado en una pared invisible. Vamos a no correr. Vamos a ir poco a poco. Y esperar un momentito antes de nada. Voy a minimizar esto para ver si el framerate va mejor. Que no se pete. Juego por favor. Gracias. Mejor. Vale. No tenía que haber movido a la ninja a la segunda. A la ninja los muevo los últimos. Lo que voy a hacer también va a ser poner colores en cada escuadrón para diferenciarlos. Porque a veces me voy a confundir. Siempre es útil. Pero ahora no parece que haya mucha gente. De todas formas es muy leve y estamos al principio del juego. No me van a salir, ya digo, una misión leve. Un sectópodo. Y un andromedón también. Porque ¿por qué no? En la misma puta misión. Y es una misión de las que tienes que matar a los enemigos. No que puedes escapar. O sea, que eso mola. Lo bueno es que me lleves sus restos, pero aún así, joder. Me la lio parda. Veamos. Está relativamente lejos. Voy a subirme a los tejados. Va a ser la cosa. Si solo pudiera... Podría ir a ese tejado. De más adelante. Mejor que a este. Vale, hay un dron de guardia. Esto siempre hay en estas misiones. Estará por ahí deambulando. Lo cual se hace un poco impredecibles. Y justo está donde quiero subirme. Mirando. Estos son genéricos. No pasa nada. Por ahora súbete aquí. No sé cuándo la puedo liar. Y puede que sea pronto. Quiero echarles un ojo a esos enemigos. Y... Esperarme. La ninja sí que va a poder subir al tejado sin que la vea. Porque se ocultan más mejor. Pero espérate por si acaso. ¿Tú qué haces ahí atrás todavía? Si tú no avanzas mucho, los enemigos cada vez son más fuertes. Es mejor centrarte en ganar científicos, hacer un laboratorio para evolucionar tu equipo más rápido. ¿Sabes qué? El laboratorio me parece un poco inútil. No tenía que haber creado el laboratorio. Bueno, porque... Bueno, el laboratorio tal vez sí. Pero... Por ahora por donde estoy yo por mi cuenta, las investigaciones no me están avanzando. Tienes que matar a ciertos enemigos para que te den ciertas investigaciones. Y ahora mismo no tengo ninguna investigación realmente que hacer. Me dan investigaciones de reciclar cadáveres y cosas que no nos hemos llegado a ver. O las investigaciones de 15 días, esas de investigación avanzada o no sé qué, que siempre hay para repetir todas las veces que quieras. Pero por ahora tengo más investigación de la que puedo hacer. Lo que sí que no tenía que haber construido, que he construido en mi partida guarda, es un taller. Aquí lo voy a dejar para después. Ya veré cómo organizaré la base, pero... No veo al droide, pero no puede andar lejos. ¿Dónde pijo estás, dron? Quiero decir. Ahí está, vale. Quiero asegurarme de que mi gente puede subir al tejado sin que le veas. Porque ya digo, esos tres enemigos están ahí, pero bien por ellos. Si no los tengo que matar, no los mato. Porque que les den. En cuanto empiezo a ver a la gente, la cosa puede ponerse fea. Me cago en... Ah, no. Puedes llegar arriba, pero no tienes cobertura. ¿Eso es malo? ¿Eso es definitivamente malo? Si me quedo aquí, los enemigos pueden venir por ahí. Si me quedo aquí, el dron puede girar la esquina. Y si me quedo arriba, puede que me vean de todas formas, porque no tengo cobertura y te van a ver. Iré allí, supongo. Bien. Vamos a ver qué hay por ahí. La cosa va bien. No me han visto. De hecho, no parece que vaya a haber muchos, muchos enemigos. En estas misiones no hay muchos enemigos, por lo que me he dado cuenta, más o menos. Suelen ser... Uno o dos grupos de estos y un par de drones deambulando por ahí. Y ahora, que sean soldados normales, pues me viene bien por ahora. Pero esto no va a volver a ocurrir. Enseguida. Enseguida. Vale, están detrás mío. Y el dron, ¿dónde va? Tiene que haber otro grupo de enemigos, por lo menos, seguro. El problema es dónde pijo estarán. Me caguen. Uf, menos mal que la ninja no la ven. ¿Dónde está por aquí atrás? No creo que me vea. Por los pelos. ¿Dónde estáis? Suele haber un grupo de enemigos dentro del edificio donde están. La gente capturada. O en el tejado. Lo bueno es que hay una entrada por el tejado también. Así que podría golismear. He visto a alguien. Ah, por ahí están. No son muchos. Son un sectoide. Y un par de estos. La cosa es que cuando vaya a rescatar a la gente, me pierdo la invisibilidad. Lo bueno es que la ninja no lo va a perder. A ver si la dejo por ahí. Por el tejado para vigilar dónde están los enemigos. Puedo buscar. Mi mejor oportunidad. Se ha caído el live stream, dice la gente por ahí en YouTube. ¿Hola? Dejarme comprobar. Hombre, el vídeo no debería perderse, pero. Pero yo se supone que emitiré mito. No es la cosa de YouTube. Bueno. Como fuere. Parece que ya va. Problema. A ti no te voy a poder mover porque te ven. Eso es malo. Quédate en guardia por si te ven de verdad. Estos enemigos no se van a alejar mucho de esta zona. En Twitch se ha cortado también, pero ¿ha vuelto ya o no ha vuelto ya? No sé qué habrá sido. Estos van a volver para acá. Probablemente. Lo más seguro. Y el drone probablemente se irá para acá. Lo cual es malo. Quería ver si me bajo para acá. Porque eventualmente debo entrar al edificio. Las cosas como son. Tengo algún pirata. ¿Qué tengo? Comunicaciones integradas. ¿Qué hacía? El soldado ganavista de pelotón. No es lo más útil del mundo. No es inútil, pero tampoco es lo mejor. No sé si bajar o no bajar. Este por lo menos sí que voy a tener que ir hasta el objetivo con él. Porque quiero que él abra la puerta porque hay que piratearla y puede que me salga una bonificación de mejorar lo de piratear. Así que tú por lo menos vas a tener que bajar. El resto... ¿Dónde está la evacuación? Al lado de estos enemigos. No falla. Salvo que no den una vuelta muy larga voy a tener que enfrentarme contra ellos. Ahora, puede que me enfrente contra estos tres y punto. Por ahora me voy a tener que quedar aquí en el tejado. Con el resto. Por ahora más no puedo hacer. Ahora a ver dónde se mueven los enemigos. A lo mejor no tiene que haber esperado un turno más. Van a entrar o subir al tejado. Uh. No deberían verme de todas formas muy lejos. ¿Qué hace el robot subiendo? No lo entenderé nunca, pero puede que me vea por la cristalea de las narices. Y eso es malo. De hecho, si intento bajar por aquí a lo mejor me ve por las ventanas. Lo bueno es que aquí no deberían verme los enemigos, pero quién sabe dónde van a venir. A lo mejor van a ir para acá. No. Recibido. Ea. Siguiente turno, abro la puerta. El problema es el puñetero robot. Que andará por aquí en el segundo piso. Y están mis tropas un poco alejadas. No me super emociona la idea. Y me gustaría que esta sí que la oculta. Voy a tener que quedarme en guardia otro turno. A lo mejor puede haber movido el francotirador, pero... Hay otro grupo más. Ya son nueve, diez con el robot. Puede que haya otro robot. Suele haber dos robots. Dos drones por ahí deambulando. Y ahora mismo los veo. Lo cual quiere decir que me ven a mí si me ve el robot. Lo cual quiere decir que van a ser dos grupos con reloj que me enfrento. ¡Puede que tres! Eso es malo. Robot, no subas al tejado. Drone, ¿qué haces? Bien, baja. Lo malo es que quiero ir por ahí. Me está haciendo la puñeta. Y los del tejado no sé dónde están ahora. ¡Oh! Y puede que me... No, no me ve el dron. Esto es malo. Es muy probable que hayan bajado por aquí. Los enemigos. Necesito... Visibilidad. Y no tengo. Voy hacia allá. ¿Dónde está el dron ahí abajo? No me puedo mover de aquí. Es cachondísimo. Me tienen atrapado. No puedo activar... No puedo activar ahora mismo... A los rehenes porque me va a ver todo Dios. Y a estos ahora mismo no los puedo mover porque me mueva donde mueva me va a ver el robot. Técnicamente no me ve en el tejado todavía, pero pronto. Voy a mirar por la ventana. Hola. ¿Estáis ahí dentro? Aquí parece que por lo menos no. Un paso más. Me quedo aquí por ahora. Podría abrir ya la puerta, pero sería un suicidio. Protocolo enemigo. Eso es aumentar. Eso es aumentar las... Las estadísticas. Lo que me imaginaba. Que es lo que haré. No en este turno. Pero si cuela 10 más, son 10 más. 10 más es bastante. De pirateo. Y por ahora voy a intentar... Voy a tener que intentar subir las estadísticas de... De los hackers como pueda. ¿Dónde va la gente? Vale. Falta más gente. Cámara. Hola. Hijo puta. Sabía que me tenía que ver el puto robot eventualmente. No tenía mejores posiciones. Me podía haber quedado detrás de la cobertura. 70% fallado. Cómo no. Solamente reacción a uno. La parte buena. Es que los enemigos de atrás justo no los veo. O sea que no saben que estoy aquí. Bueno, sí. Porque ellos los disparos iban a venir hasta mi dirección. Pero... ¿Podéis quitarle algo más de 2 de vida? Voy a tener que ir de aquí rozado. Por supuesto que rozado. No sé ni para qué intento otra cosa. Ahora sí que van a venir para acá. Voy a tener que reunir a mis tropas. Voy a tener que sacar a la gente de ahí dentro ya. ¿Alguien quiere matar al bicho? Por favor. Tú te vas a caer en guardia porque van a venir. Y luego ya veremos cómo huimos. Vamos a liberar las cosas. Vamos a liberar. Podría haberlo intentado controlar. Pero entonces no puedo piratear este turno. Así que puedo si es mi primera acción. Vamos a probar. A lo mejor tenía que haberme puesto en el otro lado de la cobertura. Tenía que haber imaginado que el robot mágicamente iba a subir para arriba. Por supuesto. No tenemos 10 más de protocolo enemigo. Pero que le den. Algún día. Si hubiera colado hubiera sido bueno. Vosotros os esperáis. Por cierto. ¿Os podéis mover? Sí y sí. Vale. No están bugueados. Fabuloso. Ja. Ahora. Tengo el mod de dejar de perder el tiempo. Pero las animaciones tardan una eternidad. Ridículo. Piratear. Ahora sí. Algún día lo conseguirás. Puede haberlo desconectado. Pero que le follen. No me vale para nada desconectarlo. Lo voy a matar este turno. Ahora no quiero gastar la granada. Las cosas como son. Más te va a acertar. Rózalo por lo menos. No, no falla. Nada más que roces. La forma de calcular los roces lo han cambiado. Estuve mirándolo. Y vosotros os quedáis en guardia aquí. O sea. Agachad la cabeza. Os he liberado. Pero es de mentira. Y a ver si hay alguien aquí dentro. No. Está en el tejado seguro. Van a bajar. Del tejado. Y ya he visto gente. ¡Hombre! No está mal. Ahora, algunos de estos en el mismo turno. Esto me tocan los huevos. Algunos de los soldados en el mismo turno en el que los descubres pueden disparar. Porque que le follen a las normas de X-Con 2. Disparo en marcha no lo va a matar. Granadas lo podrían matar. Puedo disparar dos veces con este soldado. Pero no me va a valer de nada. Necesito saber dónde están los mamarrachos que estaban aquí. Y esta puerta parece abierta. Necesito explorar. ¿Dónde están los que había aquí? El camino hacia la salida parece despejado. Lo cual me viene bien. Pero me falta un sectoide. Aquí había un sectoide antes. Y ahora no está. Y estos... Oh, mierda. Os esperáis un poco. Vamos hasta la puerta. Pero más no. ¿Qué hace frío? ¿Has visto a alguien? ¿Cómo has visto a alguien que ya no? Ande, que le den. ¿Cómo entre la posición que tengo con mis tropas? ¿Cómo pueden no haber visto a esos? El rango de visión de la gente me parece muy falso. ¿Cómo no los has visto? Si estaban ahí. Esto es malo. A lo mejor puedo salir de esta, pero el francotirador ha cobrado ya. ¿Y tengo protocolo para curar? Sí. Vale. Eso me puede venir bien. Pero me enfrento a todos los enemigos prácticamente. Me falta un grupo. Que ya aparecerá. No te creas que no aparecerá. Digo, voy a llevarlo hasta aquí para que tenga el mismo rango de visión que la ninja. Que habrá visto lo que hay alrededor de por aquí. Pues no. No, padre. No te puedes fiar. Avanza un poco, pero no mucho. A ver. Lo importante es asegurar un camino de huida. Puede traer el protocolo de ayuda para este. Y tú estás en medio. Vaya, no esperaba que saliera crítico. Estaba contando con tener que desenfundar a la ninja y sacarla de la ocultación. ¿Cuántos soldados tengo por aquí? Pateo una cegadora. La cámara hace lo que quiere. Solo veo dos, pero hay más gente dentro seguro. ¿Llegas? Uy, uy. Espera, espera. Eso me viene mejor. Bien. Lo bueno es que si curo a pibicalzas largas, pistacho, es como si no hubiera recibido daños y no va a tener tiempo de baja. ¿Cómo no has visto todos los que había ahí? La granada me hubiera venido mejor ahí. Hablando de granadas... ¿Qué hay ahí? Tengo ángulo, ¿verdad? ¿Qué cojones? ¿No os había visto? ¿Cómo que no os había visto? ¿Me estáis tomando el pelo? Exijo un recuento de votos. Seguro que hubiera podido llegar con la granada directamente. ¿Qué cojones? Estos hubieran sido tres o cuatro en lugar de dos. Mejor tener que haber tirado la cegadora. E intentar huir. Muy probablemente. Por supuesto, ah, no. Uno sí que ha muerto. Los dos no. ¿Disparo en marcha mataría a este? Este definitivamente no. ¿Podría arriesgarme con dos disparos de 43? Ni de coña. ¿Van a quedar vivos dos? Más los dos que hay por aquí. Por supuesto. Estos dos ahora mismo no me molestan mucho para los que están en el tejado, pero para estos sí. ¿Eso es un problema? Disparo en marcha lo puedo usar como segunda acción. Quieto, parado. Intenta el 43. ¡Hombre! De vez en cuando. Disparo en marcha entonces ahora. Mira qué bien. Queda uno vivo en este edificio. Y dos aquí. Podría intentar congelar a alguno. Lo que no sé si va a llegar el rango de granada. Probablemente sí. Muy probablemente sí. No estoy tan seguro ahora que lo he dicho. Me cago en su puta calavera. Es que no falla. 20% es totalmente inútil. Por lo menos estoy en cobertura completa. Si hubiera podido congelar a este, hubiera intentado con la ninja asesinar al otro. Ahora, no voy a gastar el corte. Aunque lo mataría probablemente, pero el otro me va a ver desde su casa. Tiraré la granada, sin embargo, desde una cobertura decente. En lugar de tener que arriesgarme a acercarme al mamarracho ese. Puede funcionar más o menos la cosa. Si me pongo tal vez aquí. Te van a ver. No te preocupes. ¿Eso es correr? Un momento. ¿Eso es correr? Era azul. No me cago. No. ¿No era azul? ¿Cómo? ¿Por qué no puedes saltar por aquí? Estas ventanas se pueden saltar, ¿verdad? ¿Verdad? Me está tocando los wowes el juego. Se hizo un recuento de votos. Por lo menos voy a poder cegar al tonto este de aquí. Y asegurar a la gente del tejado. Pero esos dos soldados de ahí me hacen la puñeta. Y al final creo que me voy a enfrentar a todos los enemigos. Lo que no quería hacer. Si no tengo cobertura. Las ventanas son láseres. Pero ya, hombre. No todos los láseres tienen que ser láseres de corte. De potencia industrial. Pueden ser láseres para detectar el movimiento. A ver qué hacen. ¿Ves? Esos son láseres también. La gente pasa por debajo, por supuesto. No, 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 no. Este tío lo necesito. Pueden fallar. O no matarle. Pero qué hijo de puta. Menos mal. Hombre, le has rozado. Y se ha quedado en guardia. Podía ser mucho peor. ¿Sabes qué? Que sufren heridas esta gente me da lo mismo. Como si los queréis matar. Bueno, no, matar no. Pero mirad. Hasta luego, pringaos. Llegas corriendo o no. Tenía que haber medido mejor las distancias. Pues te esperas. Bueno, tú te puedes ir yendo. Si quieres. Tú tira. Está a salvo y en posición para evacuación. Hemos asegurado un contacto civil. 34. Ni de coña. 20%. Está en guardia. Y no tengo nadie con reflejos todavía, claro. Porque es muy pronto en el juego. De hecho, no tengo al tío de la escopeta. No sé, está de baja. ¿Cómo salgo de esta? Por otro, pueden llamar refuerzos en breve. Corte. ¿Puedo matar al otro? No, no llego. Puedo matar a este, pero este realmente no es el problema. Porque puedo llegar contigo, ¿verdad? Probablemente. En el grupo, el de la escopeta tenía reflejos relámpagos. Ya no está. Estaba herido. Además, reflejos relámpagos lo han deschetado. Ahora te pueden dar. Poco probable, pero te pueden dar. Tengo que recargar, por supuesto. Y ahora no voy a llegar a verte. Ah. El que me preocupa es ese. Y mi granada no va a llegar ni aunque me mueva. Si me moviera lo máximo que puedo, tal vez. Pero entonces el problema es este tío de aquí. Tienes que darle. 65. Anda y bestia la... Joder. Aprende a tirar granadas un día de estos, de verdad. Me harías un favor grande. Por supuesto. Por supuesto. Como me gusta rozar. Vamos a hacer una cosa. Si llega la granada desde aquí, tengo la granada y si no vuelvo a cortar a este. Y la granada no llega. No hemos hecho nada. Córtale desde dentro que estás más calentica. Y luego tengo que coger la cosa de fuera. Cargador ampliado. A ver, vosotros qué pijo hacéis con vuestra vida? Si mato a este, probablemente el otro se mueva. Así que dejar este en guardia no sería una mala idea. Siempre tenemos granadas. Que casi podrían llegar a dar al otro. Pero entonces... Tengo a dos soldados aquí. ¡Oh! No, 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 no. Podría haberme... ¡Oh! Podría haberme movido y haber disparado la escopeta. Los comandos tienen escopeta recortada. Lo hubiera matado de una. Maldita sea. Hubiera sido la solución. Hubiera sido totalmente la solución a mis problemas. A todos ellos, además. ¿Está despejado? Por supuesto, la granada no llega. Hasta el otro de ahí, pues que le den por culo al otro. Será un problema para otro día. Podría poder darle con los dos cañones. Lo hubiera matado, seguro. Siempre que el porcentaje no me diera por saco. ¿Y tú tendrías que acertar a este? ¿O no? Vale, no, vale, no. No hace falta. ¿Me verá por la ventana el que está en guardia? Cosa que me tenía que haber preguntado antes. ¡Sí! ¿Dónde hay bestia la porra? 78 solamente. Creo que le ha dado. ¡No! No, eso no es rozado. Le ha dado por todas partes. Literalmente del cuerpo. Por lo menos ya no me tengo que preocupar de la guardia. Pero por otra parte... Aquí me llegará a flanquear... No creo. Pero probablemente... Así que aquí. Si solamente conservaran la pistola a los francotiradores. Se la podría poner, pero claro, no puedo realmente. Inténtalo. Ande y veste a la mierda. Ahora aciertan. Cobertura completa, menos mal. Se vuelve a poner en guardia porque los turnos para ellos significan lo que quiera ser. Los que ellos quieran. Me gustaría coger esto. Hay un tonto en guardia. Debería empezar a curar al personal. ¿Quién está peor? Tú. Mi granada helada no va a llegar de todas formas. Así que... Esto... Tenía que haberme acordado de la escopeta. No sé por qué no me acordaba de la escopeta. Todo esto no hubiera pasado. Hubiera sido la solución a todos mis problemas. Tengo granada de fragmentación. Eso es bueno. ¡Eh! Te he visto. Hay un píxel. Lo hay. Sé que lo hay. Aquí está el píxel. Ya está. Se acabaron los problemas. Ya digo. Tengo que buscar el modelo de las granadas. Tú. ¿Dónde estás? Tú veste a tu casa. Y voy a intentar recoger todo lo que pueda. Que va a ser útil. Al fin y al cabo ya acabo matando a la gente que no quería matar. Y los refuerzos no pueden tardar. Tardarán en llegar. Si no es este turno es el siguiente. Lo pone arriba. Pero no... Me voy a esperar. Vamos a esperarnos a la gente. A ser posible. Pistacho, tú corres decente. Coge esto. Y si puedo, intentaré curar para recuperar el punto ese también de vida. SCP. Tengo la mercancía. SCP de psí... De psiónico. Lo voy a vender. No me hace falta para nada ahora mismo. Ayúdalos. Cura a la gente y vámonos. Ojalá alguno de estos sea soldado. Me hacen falta más tropas. La última misión creo que me dejó con... Pocas. Y debería recargar también por si acaso. Aparecen los refuerzos y no puedo ir todavía. Que saldrá en el siguiente turno seguro. Y... No. Qué raro. Oye, mejor para mí. Vámonos yendo. Ahora sí que en dos turnos debería poder llegar todo el personal. Espero. Piratear eso no me va a ofrecer ninguna ventaja. Mira, tú ves, te venga. Nada más que quiere el cursor venir hacia ti. Y ahora sí. Siguiente turno refuerzos. Ahí vienen. Y no llego del todo. Con algunos. Con ninguno. Voy a intentar dejar a alguien en guardia. Por si matan a alguien, una muerte que me llevo. Pero realmente el siguiente turno voy a huir. O sea, que lo estoy haciendo por ver si me llevo alguna muerte. Y por si hay algún tonto de esos que disparan nada más a aparecer. Pero no creo. A ver. ¿Quiénes vienen? ¿Hay algún robot? Oye, aparecer en toda la huida. Si no pasa nada. Un granadero. Hola. Matar a alguno. Con que matéis a uno me vale. Y que no haya ningún tonto que se quede en guardia. Dos. Mira que bien. Mira que bien. Tonto en guardia. Tonto en guardia. ¿Dónde están? Tonto en guardia. Ningún tonto en guardia. ¿Puedo irme, de verdad? ¿En serio? ¿Nadie quiere quedarse en guardia? ¿Para tocar los huevos un poco? ¿Tengo alguna granada de fragmentación? Nope. Puedo congelar a alguien solo para joderle, pero ya. Eh, qué lástima. Pues vámonos. Me encanta como el cursor va donde le apetece. Nunca me ha tocado los huevos. Con eso. Vale. ¿Alguien quiere disparar por si acaso? Casi. Mira la escopeta que no usé antes. El porcentaje es una mierda. Lo intento. Escopetado. Casi cuela. ¿Alguien más tiene balas? Nadie, nadie, nadie. Vámonos. Hasta luego. Podría haber hecho disparo en movimiento para ver si mataba al otro. Se me ha olvidado. Bah. Dos heridos. Pero curados. Con un poco de suerte no tendrán tiempo de baja. Lo cual es cojonudo. Si funciona. Lo tiene en el colar. Hay un mod, me parece, que tengo puesto para que la vida que tengan las armaduras no cuenten como tiempo de baja, porque es una estupidez. Pero no sé si realmente tengo vida de armaduras. Por lo menos no por ahora. Sin bajas. Sin bajas. Guay. Sin tiempo de baja. He cogido despiadado. Guay. Los siguientes rangos porque es útil para ver cómo te hacen los personajes. Se suponía que lo había activado la opción de ver lo que te van a desbloquear rangos posteriores, pero se ha debido desactivar porque es otra partida guardada. Este soldado no activa guardia ni disparos de reacción. Es la que voy a coger. Casi seguro. Sí. Es que sí. O tienes 10 de puntería y 10 de defensa cuando estás en una distancia de 7 o más casillas de cualquier aliado. Estoy lejos, pero tampoco tanto, tanto. A veces sí. Lo echado cercano. Tienes una 25 de capacidad de esquivar contra ataques de 4 casillas o menos. Es que los ataques de 4 casillas o menos no son los que me preocupan. Los que me preocupan son los demás. Sigilos. No activar disparos de reacción nunca, ninguno. Ni siquiera activarlos. No los activas, es malo porque no los desactivas para otra gente, pero por otra parte te acercas a la gente para acuchillarla. O sea que... Eso es bueno. Uno de estos es soldado y otro de estos es un tío de la resistencia. Fabuloso. Esto se vende porque no tengo siónicos ni voy a tener en un millón de años. Y esto es todo bueno. Recluta... Recluta... ¿Cómo te llames? Bienvenido al equipo. Puede que mueras. Probablemente. Eeeh... Luego... Hay partida guardada. Aquí. Ahora. Lo cual nos da una fuerza de adven más para acá. Y no me importaría más dinero. Y tendré que poner asesores de refugio pronto. Y esta consiguió ventajas. ¿Hemos hecho alguna misión con ellos? Ah, no. Esta es la nueva. No. No. Tú eres la nueva. ¿Hemos hecho alguna misión con ellos? No lo recuerdo. ¿Ah? 131. Extremadamente leve. Perfecto. Vamos para allá. Y ahora después de esta misión sí que puedo reorganizar bien los equipos. ¿Un soldado siónico va a tener todas las habilidades de las tres ramas? No lo sé. Porque por donde voy acabo de conseguir un soldado siónico nada más. Solamente uno. Así que no sé. Y esta misión parece que va a ser de noche. Extrae a todos. Es exactamente lo mismo. Es muy curioso que me hayan dado la misma misión dos veces. En dos continentes distintos. O bueno, en dos... Zonas distintas. No suele pasar. Suele haber más variedad. Pero... Casualidades. Esto me viene bien para empezar. Pero después de estas misiones a lo mejor voy a pasar de ellas. Por cierto. ¿Sabéis lo que son los de que te quitan dinero cada mes? Bueno, supongo que ya lo veremos. Supongo que cuando se vea... Lo del por qué te quitan dinero cada mes... Los de Advent... Lo explicaré mejor. Pero... Pero ya digo. Probablemente una vez que... Creo que hay un límite de gente que puede estar en una región. Así que llegará un momento... En la que no rescataré... A lo mejor a más de estos. A lo mejor voy a pasar de las misiones de fuga un poco más. Tres... Y el punto de huida está entre medias. Interesante. Estos son... El segundo pelotón, no me acuerdo el nombre. ¿Tenéis ninja? Sí. Pedersen es la ninja de este grupo. Solía ser Chen. Chen, mucho más cambiado. Ahora eres escopetero. Interesante. ¿Los dos Chenes son escopeteros? Un momento, no. Le he puesto escopeta a esta. No es una buena idea. No es una buena idea. Le voy a cambiar luego el arma. A la otra Chen le he puesto escopeta. Y... No porque no me voy a aclarar con las clases. Le voy a volver a cambiar al fusil en cuanto pueda. Tengo que acordarme de ello. Porque para ir de cerca ya va a tener la escopeta doble. Y sin poder correr y disparar... Tener la escopeta va a ser inútil. Eso es malo. Pero vamos para allá. Decidí que los dos Chen con escopeta. Pues no. Ya no más. Estúpidos robots. Nada más que buscando liar la parda. Tener la clase... Clark, tú eres nuevo. A veces nos infiltramos bien y consigues una clase guay. Pedersen, tú la última. Tú también eres nueva. Esto es muy cerca del... Del bicho. ¿Dónde están los rehenes? Ahí. Eh, este es un edificio grande. Eso es bueno. Podemos subir al tejado por aquí. Y está muy cerca del borde. Lo cual quiere decir que por aquí va a haber poca gente. Luego le cambiaré a Chen la escopeta. Porque no va a ser la mejor idea. Tiene disparar dos veces en un mismo turno. Sea mejor poder disparar a la gente un poco más lejos. Porque tiene que gastar su primera acción. Su primera acción nunca va a ser disparar con escopeta. Es una tontería. Nunca vas a estar suficientemente cerca. Así que arma de lejos, sin duda. ¡Ja! ¡Clar! ¿Opinas que habrá gente aquí arriba? ¿Qué opinas? ¡Oh, no! ¡Guau! ¿Y no ves a nadie tampoco? Bueno, pues vale. ¿Dónde está el robot? Ha vuelto para atrás. Lo cual me da algo de tiempo para poder meterme por aquí. Lo cual es bueno. Vamos acercándonos sigilosamente. Tres rehenes puede ser bueno. Dos tíos para resistencia es bueno. Aunque ya digo, tener mucha gente en la resistencia luego es peor. Porque te detectan. Así que... Alguna gente la tendré que dejar oculta, sin hacer nada. ¿Alguien quiere mirar por la ventana, por favor? Me gustaría saber qué hay ahí. Dentro. Porque tienen que estar dentro. Si no están fuera, están dentro. ¿Dónde están? Pedersen. Mírame por aquí. ¿Nadie? Interesante. Me gustaría verlos. Para por lo menos saber... Cómo moverme. ¿Tú has visto a alguien, Clark? Ahí están. Es extremadamente leve. A lo mejor solamente va a haber dos grupos esta vez y no tres. Me va a venir bien eso. Y no tengo hacker, ¿a que no? No tengo hacker. Intentaré abrir la puerta con un novato. Por si cuela y se convierten en hacker ellos después. Puede colar. Pero ya digo, tengo que intentar preparar a mis hackers porque luego me va a venir bien poder pirater cosas bien. Me he librado de una buena. Ahí abajo. No quiero enfrentarme a ese sectópodos y... A ese sectoide si puedo evitarlo. ¿Quién ha roto ventanas? ¿Por qué tenéis que romper todas las ventanas? El edificio este es de nueva construcción. ¿Lo habéis construido vosotros, alienígenas? ¿Os estáis disparando en la pierna? Los costes de infraestructura no pueden hacerse más que apilarse. Con vuestra nueva normativa de romper todas las ventanas que veáis. Me gustaría mirar por ese agujero. Así que Pedersen es mi mejor opción que tiene menos distancia de que la detecten. Pedersen, infiltración. Tun, 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 tun. ¿No hay nadie? ¿Y qué me dices si miro en la otra dirección? Nadie. ¿Y dónde están los tres mamarrachos que había por aquí? Porque estos van a entrar dentro. De hecho, alguna ventana habrán roto. Y por aquí no hay ventanas. O sea que ya me dirás cómo. Vayamos hasta el agujero. Me gustaría entrar al edificio. Por lo menos sería más fácil de defender desde dentro. Y o desde arriba. No, está cubierto de una mierda. ¿Hay alguien mirando otra vez a la ventana? Los tres mismos de fuera. A lo mejor el robot ha roto ventanas ya. Pero entonces las ha tenido que romper por aquí. Y yo no lo veo dentro. Salvo que se haya ido a otro edificio. Pero no le ha dado tiempo. Podría intentar bajar. Pero aquí sí que puedo ver cosas que no quiero ver. En el siguiente turno. Ajá. Esos son los tres que estaban fuera. El punto de vista está en medio de la calle. Qué suerte ya. El problema es que aquí hay dos patrullas. Esta. Y estos tres mamarrachos. Seis enemigos por lo menos. Y el robot también estaba deambulando por aquí. Las tropas están muy cerca de aquí siempre. La parte buena. Es que si me vengo hasta este punto en el tejado. Puedo ir en un solo turno. Con lo cual me da lo mismo. Los enemigos. Lo malo. Es que cuando piratee esto. Mi pelotón va a ser descubierto. Inmediatamente. Así que. Pedersen. ¿Dónde estás? Te necesito vigilando aquí. A ver si el camino está despejado. Y cuando el camino esté despejado. Es cuando libero a la gente. Necesito visión de toda la calle. Porque este punto va a ser el punto de huida descarado. Y ahora toca bajar. Ok. Bien. Novatos. Clark. Tú me has caído bien. Tú tienes cara de hacker. Tienes gafas, ¿no? Creo que tenía gafas. Te quedas ahí hasta el siguiente turno. Y. Me voy a tener que quedar cerca de estas escaleras. Estas escaleras van a ser mi salvaguarda. Estas escaleras van a ser la clave. El puente de agujero. Lo bueno es que en estas misiones siempre hay un punto de entrada en el tejado. Que es la parte buena. Pero. Quedémonos cerca. De ellas. De hecho. ¿Me hace falta que alguien más esté abajo? No. Vamos yendo. Que le den. Vamos asegurando la huida. No me importa matar alienígenas. Es que es una filosofía que todavía tengo que cambiar. Porque a veces me cuesta pensar. Oye. Que es que no tengo que matar a todos. Enseguida. De hecho. No hay por qué matar alienígenas. Que es lo que hace mucho mejor el mod de Long War que no el XCOM 2 en general. Porque. La filosofía del XCOM 2. Es. Tienes que piratear esto. Muy bien. Lo has pirateado. Mata a todo el mundo. Mata a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia va a haber? Los alienígenas han conquistado el planeta. ¿Qué diferencia va a haber en que mate a 3 o 4 alienígenas más que menos? Si han conquistado el planeta. Los propios aliados cuando matas a un alienígena muchas veces dicen. Uno menos. Quedan miles. ¿Qué diferencia va a haber matar a 4 tontos en esta calle? Ninguna. Hemos venido por lo que hemos venido. Nos vamos una vez que lo hemos hecho. Que eso tiene mucha más lógica que no mata a todos en todas las misiones. En el primer XCOM defendías el planeta ya, pero en el segundo no. En el segundo no tiene sentido matar enemigos por matar. Vamos a entrar. Ahora sí. No deberían vermelos alienígenas porque a Pedersen seguirá oculta. Disco de datos pequeños o un SCP común. Los SCP no los puedo usar, así que... Datos... Oh. Oh. Mira que bien. No está mal. No los veo. Perfecto. Menos mal. Me he colocado bien. Pedersen los ve, pero Pedersen es lo que hace. Ver cosas. No tiene más funcionalidad ahora mismo, salvo rajar cosas. Cuando podamos... Cuando la descubran. Ha tenido suerte, por lo menos el mamarracho. ¿Y después de pirater no puedo moverte? Juraría que sí, sí. Sí puedo. No es una muy buena posición, pero no deberías ver a nadie. El robot se me va a acabar viendo, como si me lo imagino ya. Puedes llegar al punto de huida, sí. Voy a dejar a la gente para que pueda escapar. Es lo que más me importa ahora mismo. Oh, no. ¿Hay escaleras al lado tuyo? No, creo que hay dos aliados que no te dejan moverte. Vale. No voy a poder huir en un solo turno con estos, evidentemente, pero acerquémonos. Y no veáis cosas. No miréis. Quedaos mirando al suelo. Quedaos mirando a vuestros pies todo el rato si podéis. No quiero que veáis aliens. ¿Y dónde está el robot? Ahí viene, misteriosamente, hasta donde estoy. Como no puede ser de otra forma. Ya me han visto. Pero solo me ha visto el robot. Interesante. Uno puede huir. Dos pueden huir. Y el tercero, por algún motivo, está en la otra punta de la selección. Puedo sacar a los humanos. Puedo sacar a los inocentes. A los civiles, quiero decir. Copón. Lo que pasa es que mi pelotón no puede huir en un solo turno, ¿a que no? Tal vez. Tal vez. Interesante. Mira qué bien. Puedo huir con todos. Pues que te den, robot. Búscame. Ahora, vamos a detectar a todos los alienígenas, seguro. No, ¿dónde están? Primero los civiles. Vosotros os podéis ir yendo ya, si queréis. Ahora nosotros. No hemos detectado a nadie. Primero la gente que puede... ...ponerse lo más lejos posible. Para dejar huecos. Para no joder a alguien poniéndome en medio. Y que de repente ya no pueda llegar. Que eso ocurre. Mirad, iros. Dejarme huecos libres. No podemos hacer otra cosa. Solo me faltan dos. Creo que estamos todos. Hasta luego, pringao. No lo pienso matar porque van a venir más. Es que ya digo. No hace falta matar gente. Es tontería. No ganas nada. Prácticamente no ganas experiencia. ¡Hala! Estas son las misiones de fuego que a mí me gustan. Que se vayan al bar a tomarse un algo. Me ha debido pillar el cambio de turno. De las tropas enemigas. ¿Han desaparecido? Han aparecido al principio y luego no han vuelto a aparecer. Bien por ellos. Mirad. Todas las estadísticas. Qué buenas estadísticas. El robot así veo gente. Y ya se han ido. Bueno, pues nada. Estas son las buenas. La de no matar a ni Dios. Porque ¿pa qué? Esto sí que es lo que me gusta de Long War 2. Eso sí. Lo odio. Probablemente Long War 2. El peor mod del mundo. Del peor juego del mundo. También XCOM 2. No me puede caer más mal. Puto juego. Pero de vez en cuando tienes estas misiones que dices. Coño, han salido las cosas. Esperaba algún tipo de curva de aprendizaje para nuestros nuevos reclutas. Pero han hecho un gran trabajo, comandante. Yo quiero ver... ¡Clark! ¡Piratea cosas! ¡Casi! Eso no es piratear. No te voy a mentir. Pero... Vale. Creo que en este escuadrón no tenía Franco todavía. ¿Piratea cosas tú, tal vez? No. Eso no es piratear. Eso es escopetear. Y en este escuadrón hay demasiadas escopetas. Si me permites la indiscreción. No nos hacen falta más. Y tú... Movimiento fantasmal es una habilidad que hay que activar. Y todo el mundo dice que hay que llevar a los ninjas con movimiento fantasmal. Pero... A los ninjas les detectan menos ya porque sí. Prefiero ser despiadado. Por cuando me... Eventualmente tenga que descubrirlos. Poder matar mejor. Porque les hace falta. ¿Y tú? Reflejo relámpago, definitivamente. No hay más que mirar. Disparo de posta. Creo que esto ya lo vimos. Es para atravesar armadura. Prefiero reflejo relámpago. Prefiero llegar a los sitios que poder disparar cosas. Y luego ya atravesar armadura. A lo mejor poniéndole balas o algo. Tenemos disparo en marcha, fuego de cobertura. Te voy a poner fuego de cobertura probablemente. Porque la escopeta te la voy a tener que quitar. Lo siento mucho. Pero es que así son las cosas. Disparo de cobertura puede ser bueno. Se me ha olvidado el ponerlo de mirar las habilidades futuras. De hecho lo voy a activar porque me parece... No recuerdo si fuego de cobertura te venía mejor con esta clase o con la clase de pesado. O de... Como se llamen ahora. Tengo que comprobarlo. Datos. 10. Tampoco son muchos. Pero bueno. Tengo un soldado nuevo y dos de resistencia. Fantástico. Vale, ahora sí. Antes de nada. Opciones. ¿Qué opciones? ¿Por qué están cambiadas algunas? ¿Y está activo el modo rápido siquiera? Modo rápido. Sí. Vale, menos mal. A lo mejor debería quitar la cámara de acción. Pero de vez en cuando queda bien. ¿La quito o no la quito? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ver mejoras bloqueadas? Sí. Volver a las opciones. Guardar y salir. Quiero verlo para planificar mejor mis soldados. Las cosas como son. ¿Qué teníamos por aquí? Ruptura. Dentro de masas. Tú tenías fuego de roce, que viene bien con fuego de cobertura. Dejad que venga. No. Siempre vigilante. Puede venir bien. Este es. Reacción rápida. Puedo conseguir fuego rápido. Pero ya tengo dales caña. Así que no sé si merece la pena. Y luego hay zona de eliminación. Así que voy a coger fuego de cobertura y fuego de roce. No quites cámara de acción. Es divertida. Vale. Y voy a quitarte la escopeta. Eso sí. Fue un error. Tengo el lanzador de arcos. Se lo pondré a la ninja, probablemente. A uno de ellos. Y lo de ocultar. Y la pistola de ocultación al ninja también. A uno de ellos. Porque me vendrá bien. Y ahora voy a tener que... Tengo bastantes heridas. No sé cuál fue la última misión del otro día, pero sé que la lié parda. Y este creo que ha sido el que se intentó fugar en la misión anterior y le han disparado. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ponle a perderse en el hacha. A un ninja le pondré el hacha. A otro ninja le voy a poner el disparo este. Y al otro le pondré... Creo que tengo tres ninjas, ¿verdad? La pistolita de volverse a ocultar. Ahora. Vamos a hacer una cosa. Primero voy a guardar. Para que se guarden las opciones y eso. Que por ahora va todo muy bien. Y eso quiere decir que se va a liar parda en breves. Pelotones. Vamos a cambiarlos enteritos. Duros. Está nivelao. Tenemos ninja. Tenemos artillero. Tenemos camper. Especialista. Granadero. ¿Saben lo que echaría de menos en este escuadrón? Un... Un técnico. Pero tengo pocos técnicos en esta partida guardada. En la otra tengo bastantes. Así que puedo pasar sin técnico. No pasa nada. Pilar. ¿Saben lo que vamos a hacer también? Codificación de color. Porque si no, no me voy a aclarar. Rojo. Azul. Y... Amarillo. Amarillo. Y les cambiaré las armaduras del color del pelotón. Para darme cuenta de un soplevistazo con quien voy. Y a los genéricos les dejaré el traje verde normal con el que salen o el color que salgan. A los duros con color rosa. Podría hacerlo. ¿Qué queréis? ¿Qué color queréis para los duros? Y se ven las misiones que llevan hechas, lo cual no está mal. Y Victoria los voy a poner amarillos dorados. Van a tener que ir dorados al campo de batalla. Eso sí. Eso ahí sí que no voy a negociar. El pelotón de Victoria tendrá que ir de dorado. Pero puede que te haya que quitar gente y cambiar gente. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos ninja? Sí. ¿Tenemos francotirador? Sí. Vale. Bien. Dos asaltos. Mal. Tú eres nueva. No estás integrada en el equipo todavía. Corres bastante, lo cual es bueno, pero fuera. Por ahora. Rosita. El color de los duros. Esto es púrpura. Esto es rosita. Mejor. Ahora ya digo, Victoria tienen que ser dorados. La única norma. Victoria tiene que ir amarillo. Ya lo sé. Van a ir así. Van a ir con el traje reflectante a las misiones para que los vean bien los aliens. Técnico tengo en Victoria. Eso es bueno. Granadero también tengo. Eso es bueno también. Tirador y ninja. Fantástico. Pues no está mal. Y son seis. Creo que Victoria se queda como está. El problema es que tienen dos con heridas moderadas. Ahora, empilar la ropa enseguida. Empilar me hace falta granadas. Y por granadas quiero decir un técnico me vendría bien. No me vendría mal tampoco. Ah, no. Tengo comando. ¿Son comando? Sí. Para quedarse en guardia. A lo mejor un tío pesado de estos para penetrar armaduras me vendría bien también. A ver quién tengo. Asignar soldados. No tengo mucho para elegir, así que técnico. Ya está. Por ahora los grupos están hechos. Y a los reclutas los tendré que meter de extras en alguna misión. En la planificación de misiones puedo meter más gente, aunque no sean del pelotón en sí mismo. Estos son los núcleos de los pelotones. Y así puedo alternar. Si consigo tener muchos soldados extras, porque ya veis que en algunas misiones te pueden dar reclutas. Lo cual siempre es bueno. A lo mejor creo un cuarto pelotón. En mi partida tengo cuatro pelotones. Pero es porque no me murieron 20.000 en una misma misión, así que la lieparda. Así que por ahora estamos en el núcleo duro de los pelotones. Y siempre puedo añadir o quitar en alguna misión. Pues quitar y poner. Pero por ahora se van a quedar así. Pero más o menos que estén nivelados. Que no haya dos clases de lo mismo. Aunque si hay dos técnicos o dos granaderos en un solo pelotón, tampoco pasa nada. Más granadas siempre es bueno. Siempre. No hay ninguna situación en la vida que no se pueda solucionar tirándole más granadas. Y no solamente en el juego. Digo, en la vida. Tú, hay un problema. Pues tirar una granada de fragmentación seguramente le solucione. Vale. Eso por ahora está bien. Ahora el problema va a ser quién está en cada pelotón. Ey, te han dado cuchilla. Bien por ti. Pero por ahora no tienen mote casi ninguno. Buscarlos para ponerles los trajecitos va a ser entretenido. Vosotros habéis hecho más misiones. Supongo que tendréis más rango. Coleman, Thomas... Esto va a tardar un ratejo. No os quiero mentir. Pero... Personalizar, quiero decir. Aunque ya que estoy, voy a ponerse el equipamiento también. Primer ninja. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres hachas? ¿Tienes cara...? No, lo siento. Es que Coleman la uso en mi otra partida y tú vas con espada mejora. No puedo ponerte hachas. Tú vas con lanzarrayos. No hay un único disparo, pero el impacto es muy fuerte. Y solo con rozar el objetivo podría aturdirlo. Gracias, jefe dental. No puedo esperar a hacer la misión de Zen para poder hacer que te calles. Poniendo el mod ese. ¿Qué? Tenemos cerámicas. ¿Tienes guardián de la sombra? ¿Te lo he llegado a poner? Ah. Interesante. ¿Sabes qué? No, tú no vas con lanzarrayos. Tú vas con guardián de sombra. Tú vas con su fusil. No tenemos ninguno con mejora. No, vale. Fantástico. Tú estás equipada. Personalizar. Color de armadura principal. ¿Qué rosas hay? No hay muchos rosas. ¿Cuál rosa queremos? Este es demasiado clarito. Y este es demasiado brillante. Este. 90. Color 90 y color secundario... 89. 88. No. Que haya un poco de diferencia entre los dos colores. ¿90? Que se... ¿Rosa y rosa claro? ¿O rosa y rosa... Es que estos dos son el mismo color. Y por algún motivo no son el mismo número. Creo que había un mod de más colores. Que no tengo instalado. Pero me parece un poco tontería. Uuuu. Rosa y rosa claro creo que es la clave, ¿no? Es un poco demasiado claro. Pero es que también los ninjas van vestidos distinto. También es la casualidad de la combinación de trajes con todas las opciones de personalización. Rosa y rosa claro. ¿Qué es? ¿90 y 90? 90 y 90. Mira. Fácil de acordarse. Y el arma también, por supuesto, más importante que nada. 90. Maravilloso. Ahora sí que sí. Ahora es cuando... Tomas, estoy casi seguro que también es del mismo equipo. Personalizar. Por lo menos va a ser fácil acordarse de los números. Es así, no queda mal del todo. Es que ya digo, los pantalones de la otra daba la casualidad que son todos del mismo color. Y 90 para todos. Fantástico. Debo cambiarte algo del equipamiento. Por ahora vas... Es que no tengo muchas opciones ahora mismo. Luego tendré mejoras de arma a casco porro. Pero por ahora... Ninguna de estas cosas es súper útil para ti. Te he puesto media telescopica y reacción inmediata. Se contrarrestan un poco. Pero bueno, ya veremos. Reacción inmediata va a ser mejor para los comandos. ¿Sabes qué? Quítate esa mejora. Por ahora. Reacción inmediata la voy a dejar para los comandos. Por ahora que no tengo muchas cosas para elegir. Nick Hunt, sin embargo, creo que es de otro grupo. Pistacho, sin embargo, sí que es. De los duros. Mírale qué cara de duro, por amor de Dios. Si es que tiene cara de duro. Pues de rosita, joder. Y a lo mejor te podía pintar el bigote de rosita. Pero a lo mejor va a ser mucho. Ahora sí. Ahora ves que bien. Ahora sí que campeas bien. ¿Alguna mejora de arma? Cargador ampliado de media telescópica. Tenemos culata. Pues te ha tocado. A lo mejor estoy chetando mucho al mismo grupo. Pero tienes muerte desde las alturas. Muerte desde las alturas con la culata es bueno. Porque puedes quedarte en guardia para el siguiente turno. Así que nunca viene mal. Combate personal no tenemos. Por supuesto. Bernardo Jiménez es de los míos. Y Jan Dude creo que también. Sí. De rosita. Para infiltrarte mejor. Y el arma también. ¿Y qué tienes? Autocargador por lo que veo. Y mira láser. Tienes todo lo que tienes que tener en tu arma. Canoli, ¿tú de qué grupo eras? La escoba en la cabeza me suena que eres del grupo nuestro, ¿eh? Yo creo que sí. Yo estoy casi seguro de que sí. No tienes ninguna mejora de arma, ¿eh? Pero es que no te va a hacer falta poder disparar granadas y ya está. No voy a tener nada por aquí más que ponerte... Sí, más granadas. Cegadoras es tontería. Arreglado. Arriba a la derecha por el grupo. ¡Anda, mira! Es la primera vez que lo veo. ¿Es tan pequeño? No lo veía. ¿Nishan, tú eres de los duros también? ¿Qué cosas? Parece que... Ah, sí, eres el de la escopeta recordada. ¿Crees que conoces a alguien? Me parece que lo que pasa es que a Nishan lo tengo en otro grupo en mi otra partida. Y por costumbre pensaba que es de otro grupo. Ya no, lo acabo de ver. Es que, ya digo, estas cosas son nuevas de Long War y la interfaz a veces no me fijo tanto en ella. Y además que es muy pequeño, maldita sea, no lo veía. Básicamente, la culpa es de la sociedad. ¿Qué tienes? ¿Tienes todo lo que tienes que tener? Sí. Mira que te queda bien el traje negro, pero así a lo mejor te queda hasta mejor. Fabuloso, mira qué fasión. Y el arma también. Maravilloso. Ahora es cuando. Vamos a estar así un rato. Aviso. Las cosas como son. A lo mejor lo tenía que haber hecho fuera de cámara, pero es que así me aclaro mejor. ¿Bernardo te he cambiado a ti ya? No, estabas queriendo pasar ahí con las gafas de sol sin que te viéramos, pero no cuela. Y tienes silenciador, lo cual siempre viene bien para infiltrarse. Me parece correcto. Tampoco voy a tener que poner muchas más mejoras a los hackers. Así que disfruta de tu arma rosita. ¿Quieres alguna mejora más? Reacción inmediata a los hackers no les va a venir mal. Porque también se van a quedar en guardia bastante. Porque que yo recuerde también tienen lo de disparo, de disparar más de una vez en guardia. ¿Verdad? Habría ese soldado. ¿Qué tenemos? Protocolo médico. Fuego de cobertura, pero también tienes protocolo de reanimación. Tú vas a ser médico, tú vas a ser médico, San Bernardo. Además, es lo que te toca. No te queda otra. Así que sin disparo de reacción para ti. Canoli, tú sí que eres de los duros. Vale. Y granadero, no disparo de reacción, no nada. Estoy pensando que mejoras tengo que ponerles a la gente. Pero por ahora ninguna. Tengo que guardarme también para los otros equipos. Así que tal y como estás, estás bien. ¿Quién más falta? Pistacho, ya te... Vale. Chen, estamos ya con Pilar. ¿No me falta nadie en mi equipo? Van Damme, tú eres de victoria. Ok. Pedersen es definitivamente de... ¿Cómo se llama? Valoro. Pilar, Pilar. Ok. Creo que están todos los que tienen que estar. Duros. Dos duros. Tres duros. Cuatro duros. Cinco duros. Seis duros. Siete duros. Maravilloso. Ganor es el último, ¿no? Vale. Chen. Mejora de arma. Tengo... No tengo. A lo mejor cargador... No, cargador ampliado no te vale de nada. Necesito más miras láser. No me vendría mal miras láser. Azules. Por aquí había algún color bueno de azul. A lo mejor uno de estos queda más guays. Que no son rositas. Son treinta y cinco. Tal vez, de color principal. Y de secundario cambian todos los colores. O sea, queda un poco lo mismo. Un cuarenta y nueve. Aunque sea así grisáceo, quedaba guay. Porque los tengo puestos así en mi esta. Así que ya está. Cuarenta y nueve. Treinta y cinco o cuarenta y nueve que yo recuerde. ¿Verdad? Treinta y cinco. No está mal. Es un color bastante azul. Tampoco es chillón. Y no tengo mejoras para ti porque no tengo láser. Lástima. An Lee. También. Tú eres Victoria. ¿A qué juegos se empiezan a mezclar? Como han hecho las mismas misiones. Me gustaría hacer primero Pilar para acordarme de los números. No por otra cosa. Van Damme. Victoria. Adriana Ruiz. Victoria. Están aquí todos los de Victoria. Pedersen. Tú sí que eres de los míos. Mejora de arma. ¿Te he puesto alguna mejora a tu arma? No. Vale. No te hace falta. Eres ninja. Lo que sí que te hace falta es un lanzarrayos. ¿Qué te parece? ¿Bien? No. ¿Sabes qué? Tú no vas a ir con lanzarrayos. Tú vas a ir con las... Con las... Con hachas. No veo por qué no. Me parece correcto. Y el lanzarrayos se lo dejo para Victoria. El lanz... Como se llame. Por lo demás... Estás equipada normal. Color de armadura. 35. Color de los pantalones. 49. Los pantalones extremadamente cortos. Buen trabajo. Pedersen. Y toma el arma de color también. Vale. Por ahora bien. Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Pedersen. La otra Chen. Ahora sí, con tu arma normal. No con escopeta. No me mires así. Las cosas como son. No íbamos a usarla. Es que no te viene nada bien con esta clase. Ahora, tengo que acordarme de utilizar la escopeta recortada que para algo está. Y luego no la uso la mitad de las veces y la he liado parda antes. Por no usarla. Por lo demás estamos bien. No tengo ninguna mejora por ahí extraña. Qué ponerte. Reacción inmediata avanzada. Va a ser que sí. Cargador ampliado. Me lo voy a guardar para los francotiradores que no tienen muchas balas por ahora. Así que bien. Vamos bien. Y colores. Voy a intentar hacer esto medianamente rápido. Pero es que luego va a ser mejor para las misiones que me voy a aclarar mejor. Esto es un poco a ver quién es de cada sitio. Quién es de su padre y su madre. De un solo vistazo. McIntosh eres mi camper de los extraños de Victoria. Ah, pensaba que eras del equipo azul. Creo que tengo a la gente cambiada de sitio. Tengo francotirador en el equipo azul. Quietos paraos. Sí, ¿quién es mi francotirador? Toby Clark. No me acuerdo de ti. Ah, tú eres de los nuevos. Ya decía yo. No, claro, no. El gafas de loco estaba en Victoria, sin duda. Tiene gafas de loco. Nada, ya sé dónde estoy. Me había perdido. No me aclaraba. Entonces, claro, mi camper está por aquí abajo. A tomar por saco. Míralo aquí. Míralo, es verdad. Es el primo de Superman, están diciendo. Y es probable. Mira, se quería dejar patillas, pero no le salió. Se las recortó, pero mal. Pero bueno. Francotirador. Mejora de arma. Como no tengo mira láser, por lo menos un cargador. O sea, mira de francotirador, por lo menos un cargador ampliado. Y tampoco me pidas más. Que no tengo mejoras ahora mismo de nada. Azulito. Y los calzoncillos rojos, efectivamente no. Pero tal vez debería. Y por fuera, de la armadura. Por ahora normal. Ya veremos si te pongo los calzoncillos por fuera o no. Por si acaso, no llames mucho la atención o te pongo los calzoncillos rojos brillantes por fuera. Maravilloso. Mejora de arma más no puedo por ahora. Es una lástima. Y no sé quién me falta. El técnico este... Tú eres de Pilar también. Pero estabas de baja de la misión anterior, claro. ¿Me hace falta alguna mejora para tu arma? No, no la voy a usar a ser posible. Personalizar. La gente de baja va a ser entretenido. Ver de qué grupo son. Están ahí abajo todos. Weber... Pilar. Vale. Estáis todos aquí escondíos. No os veo. Equipamiento. Antes que nada. Cegadoras. Los granaderos no llevan. Solo llevan granadas. Fin de la historia. No hay mucho que pensar. Y armadura. Con el equipo. Intégrate un poco. Que llevas de baja no sé cuánto tiempo. Así cuando vuelvas por lo menos que parezca que eres de ellos. Y a tirar granadas. Joder. Diez días. Te quedan todavía. Ahí las leves. Tu padre. Y no sé si me falta alguien más. Song. Victoria. Johnson. Victoria. Creo que los que quedan son todos victorias. No. Tú. Tú la. Tú eres. Tú no estás en ningún equipo ahora mismo. Por supuesto. Porque acabas de subir y te he dejado de. Tú te vas a tener que ir a dirigir a algún pelotón. Como si lo vea. A algún lugar de resistencia. Y tú eres recluta todavía. Tengo dos reclutas. ¿Cómo tengo un recluta con heridas moderadas? Sí, sí, sí. El que se infiltra. De la misión anterior, literalmente. Que le hirieron. Eso fue un poco de mala suerte. Pero puede haber sido peor. Mucho peor. Y que podría haber solucionado disparando a la gente con escopetas recortadas. Vale. Creo que me queda victoria nada más. Y el primero era... Nihant. Nope. Definitivamente no. Chen. Anli. Vale. Uh, con pantalones extremadamente cortos. Pues será mejor que... Porque tienen otro color distinto. Voy a customizar a alguien que tenga ropa normal. Para ver. Los colores como son. Armadura principal. El problema es que no hay ninguna armadura superdosa. Dorada. Que sea dorada, dorada. Que tú lo veas y digas. Coño, es dorado. No son todas amarillas. Aunque haya amarillo fosforito. Esto parece literalmente un rotulador de estos fosforitos. De subrayar. Y aquí hay colores más así. Pero no hay dorao, dorao. 22. Puede parecer más dorao a simple vista. Pero es amarillo. Tú lo ves y es amarillo. No hay dorado, dorado. A lo mejor más claro, tal vez. Molaría más que fuera más dorado. Que digas, coño. Que tenga textura metálica o algo. A lo mejor en las segundas armadoras va a parecer más dorado. Pero no es dorado, dorado. Es amarillo. Lo cual es una decepción. Quería ir con un pelotón. Todos llamando la atención. Vestidos ahí dorado. A lo mejor con anillos y cadenas y de todo ahí. Súper. Súper pimp. Súper bien. Pero no. No va a poder ser, me parece. Pero... Creo que 22. Es que no sé. 21 tal vez. Es más amarillo. Esto puede parecer... Es más tierra. No estoy seguro. Lo tendría que poner amarillo. A lo mejor es fosforito. Los pongo fosforitos. A lo mejor de color secundario queda mejor. Vamos a probar. Aquí por algún motivo es el 86. Ah, no me gusta. 87 queda bien. Es más claro, pero se compenetra más menos. Ya no me acuerdo de los números. ¿Qué le he puesto? 22.87. Así, llaman la atención de todas formas, pero tampoco tanto. ¿Qué? A lo mejor ese tipo de armadura parece más sucio. Más marrón. ¿Tengo que ponerte alguna mejora? No. Ya, ya no me acuerdo por quién iba. Pandam. Pandam. Tú sí que vas a hacer la prueba de fuego. A ver los colores cómo quedan. No me convence el primario. 21 es muy amarillo. Y los dos colores son iguales. Tiene que haber un poco de diferencia entre los colores. Si no, no queda bien. No sé yo. Lo de fosforito es demasiado igual los dos colores. Y es demasiado fosforito. A ver 78 parece más claro. 78 y... Y 87. Ya está. 78 y 87. Así queda mejor. Tampoco. Son un poco iguales los dos colores. Pero ¿qué le vamos a hacer? Van de amarillo a la batalla. Tampoco es que... Llevan el chaleco reflectante. La infiltración tampoco va a ser... El sentido de la moda lo han perdido por el camino de todas formas en algún lado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. ¿Cómo queda esto con los pantalones muy cortos? Eh... Son extremadamente cortos. O sea, las partes de traje de la resistencia... Con otras partes... Queda una... Parece que vas de camping. Pero con el chaleco militar... Porque sí. Así que ponte la armada amarilla también que se te vea bien. Maravilloso. Es que mírala. ¿A dónde vais? La hostia. Es que no se os puede sacar a ningún lado. De verdad. A veces. Tengo... Reacción o algo así para este arma. Que tú puedes que si te quedes en guardia... Reacción inmediata. Perfecto. ¿Sabes qué? Lo va a utilizar más... Los comandos. Así que me lo guardo. Y me acabo de acordar. No hay alguien que había modificado. Pero los colores no son exactamente igual. Y no sé qué he hecho con ellos. ¿Seen? Van Damme. Adriana Ruiz. A ti. Es la que tiene los colores ligeramente distintos al máximo. No puede ser. Hay que seguir cierto código. En la vestimenta. Tenemos que ir todos iguales. O si no, no. No, si no, no vamos. Para ir así no vamos. De verdad. Pedersen. Eres del otro grupo. Chen también. Mackintosh Tussie el loco. De las gafas. De verdad. Tú sí que necesitas ir de fosforito. Si es que lo estabas pidiendo a gritos. Así sí, míralo. Así mejor. Así no te sientes más en tu entorno. Más como un mamarracho. Todavía. Yendo a la batalla vestido de esta guisa. Claro que sí. Así mejor. ¿Ves? Se le ve ya más motivado. Directamente. Nada más que poniéndole cuatro accesorios ya a la gente. Se siente mejor consigo mismo. Y sabe todo de verdad de deporte. Johnson. Ah, mira Johnson. Vamos a ponerte un traje. Ah, eres granadero. Lo cual quiere decir que más granadas. Vamos a poner un traje que realce más la escoba que tienes puesta en la cabeza. Creo que así a lo mejor el conjunto va a quedar mejor. El traje está súper hecho polvo. Pero después de la última misión donde te resultaste herida no me extraña. Y así. Perfecto. ¿Ves qué bien? No. Todavía está deprimida. Pero ya se le pasará. Todo es cuestión de tiempo. ¿Quién tenemos más por ahí? Es que es lo malo de esto. No me acuerdo quién es quién. ¿Dónde va? ¿Dónde? Tú eres azul. No me falta un ninja. Pedersen. ¿Dónde está el otro ninja? Song. Ajá. Aquí estás. Y. Wow. 19 días de heridas moderadas. La otra misión de verdad fue interesante. Tienes que ponerte el lanzador de rayos. Y por lo demás vas bien. Y por bien quiero decir vas bien. Pero no vas a la moda. Se puede ir bien. Y se puede ir a la moda. Y tú vas bien. Pero no vas a la moda. Así que. Hay que solucionarlo de inmediato. Así mucho mejor. Míralo. El conjunto queda estupendo. Y si le podemos poner a lo mejor. Una tira al arma de color amarillo también mejor. No. Eso no es amarillo. Estoy ciego. El ratón hace lo que quiere. Así. ¿Ves? Que bien. Fantástico. A lo mejor poner las armas de otro color hubiera quedado bien también. Pero da igual. La gorra para atrás. Amarilla. Fosforito. Míralo. Si se le ve con más confianza en sí mismo ahora mismo. Ahora ya no. Pero ahora sí. Ahora se da cuenta que tiene el traje y va a la moda. Y ahora se da cuenta que es amarillo fosforito y le van a disparar todos los alienígenas. Y se va a infiltrar súper bien siendo ninja. Pero bueno. Da igual. Eh. Pues creo que están todos. Podría comprobarlo. ¿Hay alguien que no vaya vestido como un mamarracho? Victoria. Pilar. Victoria. Victoria. Pilar. Victoria. Pilar. 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 Victoria. Buenas gafas. Escoba. Pilar. Tú eres sin grupo, sin grupo, sin grupo, sin grupo. Estupendo. Personalizados. Ahora ya me aclaro. Equipo banana. Donkey Kong. Guardar partida otra vez. Solamente para las personalizaciones porque como pierda la partida con las personalizaciones ya la hemos liado. Como tenga que volver a poner los tags a todo el mundo me puede dar un algo. Vamos a buscar misiones. Ahora sí. Por Dios. Ya por fin. Vale. Una cosa que me preocupa. Establecer prioridades de la resistencia. Descubrir una pista. ¿Dónde coño he descubierto la susodicha pista? Porque eso es un problema. Hay una mecánica nueva en Long War 2 que es lo de liberar una región del control de Advent. Tienes que hacer una misión donde te ponen a descubrir una pista. Apuesto a que has ido aquí donde he descubierto la pista. Pero ¿y si no? Por cierto, tú te vas a recabar datos y tú vas a reclutar. Y vosotros estáis bien como estáis. Lo que pasa es que necesitas descubrir una pista en una región y luego en esa región te puede ser una misión donde puedes liberar una misión que no recuerdo exactamente cómo es. Y entonces luego puedes liberar la región. La región esta, por ejemplo, que creo que es donde descubrí la pista. No me acuerdo y sería interesante recordar cuál era donde descubrí la pista para poder liberar la región. Porque por donde voy no he conseguido liberar ninguna región. Eso es un cachondeo. Se está liando pardísima y no me sale nunca la misión de liberar. Nunca jamás. Así que tengo que estar atento a eso. Cuanto antes libero una región mejor. Además, te dan más cuartos. Y más cuartos es más mejor. Aparte, podría intentar poner a alguien en los refugios. ¿A quién tengo? ¿O un asalto? No veo por qué no. Y tengo que subir de nivel a alguien más para poder ponerlo en la región o si no es tontería. Vamos a buscar entonces. La gente se ocupa. Ah, había investigado ya híbridos. ¿Qué más tenemos? Chalecos, acasco, porro, balas trazadoras. Esto no está mal. Tengo autopsias que hacer. Tengo investigaciones básicas que hacer. ¿Reciclar, por cierto, y desmontar cadáveres? No lo voy a hacer casi nunca. Porque lo he hecho algunas veces en la otra partida y ha sido una mala idea. Casi siempre. Porque me piden cadáveres para investigar cosas y los cadáveres no son... No sobran cadáveres. No tienes 20 cadáveres. Como en XCOM 2. Si tienes 3 cadáveres de lo mismo, date con una... Date con una piedra en los dientes. Porque es muy raro. Y, por ejemplo, necesito... Me gustaría investigar armas láseres. No te voy a mentir. Necesito un científico. No tengo ningún científico. Eso es malo. Necesito aleaciones. No tengo. No tengo el erio tampoco. Tengo un núcleo del erio que podría desmontar. Pero también tengo que investigar esto eventualmente. Aunque esto ni de coña todavía. No puedo hacer la autopsia. No tengo científicos para hacer la autopsia del sectoide. Qué mal. Necesito científicos. Por ahora haré autopsia. Y luego a lo mejor voy a tener que hacer investigaciones o reciclar algo de lo que sí que me sobre mucho. Para conseguir cristales del erio. O sea, no, perdón. Aleaciones. Porque cuanto antes llegue a las armas láseres o armadura de combate, mejor. Sobre todo a las láseres. Pero necesito científicos. Por ahora no puedo hacer nada. Tengo una partida con 50 cadáveres de sectoides. Claro, no en Long War. En Long War los cadáveres, ya digo, muy muy raros. Hay una misión para conseguir cadáveres. Que es la de matar a todos los enemigos. De verdad. Pero tienen que salirte. Y tienes que poderlas hacer decentemente bien. Lo bueno es que voy a conseguir recursos con esto. ¿Qué sala he abierto? Esta sala supongo. Vale. Me gustaría llegar a la bobina de energía. Uh, cristales del erio. Me gustan los cristales del erio. Atrás. Que no excaves. Ahora. Suministros. Voy a tener que llegar a la bobina lo antes que pueda. Lo que pasa es que esta excavación va a ser lenta. De narices. Cuando termine con esta tendré que meterme a esta. O si consigo algún otro meterlo aquí. ¿Qué instalaciones puedo hacer? Vale. Taller. De lo primero que construí en mi base. En la otra partida guardada. Que ya digo, he hecho para conseguir algo de experiencia. Y ver cómo hacer las cosas. Construí un taller muy rápido. Mala idea. Tengo cuatro ingenieros rascándose los huevos. Por haber construido el taller. Y entonces esos cuatro ingenieros podían haber sustituido a mis cuatro drones. Lo cual. El taller se vuelve inútil. A mitad del juego. No llega ni a mitad del juego por donde voy. Así que el taller a lo mejor ni lo construyo. Es muy bueno para empezar. Pero luego se me va a volver inútil. Energía. Todavía no. Cuando llegue a lo de la energía. Centro de guerra avanzada. Puede. O tácticas de guerrilla. Cualquiera. Con el centro de guerra avanzada puedo hacer... El centro de guerra avanzada es muy bueno. El centro de guerra avanzada es extremadamente bueno. Me encanta. Puedes aprender habilidades al azar para los soldados. Que algunas son muy buenas. Y además puedo, me parece que, hacer los generales aquí. No, no, eso son tácticas de guerrilla. Tácticas de guerrilla. Puedo hacer oficiales. Y me parece que puedo utilizar los chips estos de las narices. Y el centro de guerra también se cura antes. El centro de guerra avanzada me da más ventajas ahora mismo que tácticas de guerrilla. Las cosas como son. Porque lo de aprender nuevas habilidades son muy buenas. Problema. Sí, 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 sí. Problema. Las habilidades son al azar. Te dan a elegir entre tres y a lo mejor las tres son inútiles. Pero a lo mejor son muy buenas. Tengo un francotirador que puede disparar dos veces al mismo enemigo. O que puede hacer un disparo con más daño que no acaba el turno. Cosas así que dices, joder. Qué cosa más buena. Puedo disparar y luego si consigo matar a alguien de las alturas utilizar el otro disparo ese. Que no... Que solo gasta un turno en vez de dos. Así que eso es bueno. Por ahora necesito eso. Científicos no tengo y necesito científicos. Pero bueno. Menos mal. Ja, no. No me deis científicos una misión que tarda 20 horas todavía, jabrones. Rescatar a un desertor. Simplemente es un científico, ¿verdad? Esto no tiene nada... Liberación. Ok, ¿alguien sabe si lo de liberación quiere decir que esta misión tengo que hacerla si quiero liberar una región? Porque pone liberación. Rescatar a un desertor. A lo mejor el desertor tiene información sobre la misión de rescatar a toda la región. Pero tengo 20 horas, es imposible. Hay una posibilidad muy remota que sería si tengo que hacer las misiones que pone liberación si quiero llegar a hacerlo de liberar la región. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Por eso en la otra partida no tengo hecho eso. Y tenía que haberlo tenido hecho hace algún tiempo. la única idea que tengo... es... es... esto. 2 días 21 horas, problema. Equipamiento. Equipamiento. O sea, mejora de arma. No tengo silenciadores. Tengo que tener silenciador con alguien. Quietos paraos. Alguien tiene que tener silenciador de aquí. Tú. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene silenciador? No. Y que yo sepa, no. Salvo que alguien más que esté herido. Mejora de arma. Adiós silenciador. Ojalá tuviera más mejoras de poderse infiltrar. Porque luego las hay, pero no las tengo aún. Salvo que pueda construirlas. No, solo tengo que echarle a que no nos buscamos. Marita sea, necesitas avanzar más en el juego este. Para que te den mejor... Hay armaduras para infiltrarse y cosas para infiltrarse, pero... Igualmente es leve ya en original. Ya lo sé. Pero no voy a enfrentarme a ellos. Voy a huir. Es la única posibilidad que tengo. Y para eso necesito toda la infiltración que pueda. ¿Dos días? ¿Diez horas todavía? No lo comprendo. Ah, veintiuna horas. Sí que me quita diez horas. Once. Problema. Es un problema. ¿Las armas láseres le sirven los silenciadores? Claro, a todas las armas le sirven todas las mejoras. Tengo que intentar algo. Pedersen, a por ellos. Tú sola. A infiltrarte como lo te has infiltrado en tu puta vida. Por cierto, cuando vayas a liberarlo te van a poner alerta. O sea que... Te va a valer de nada infiltrarte. Pero EA. A lo mejor estoy muy pronto dentro del juego para intentar de verdad hacer una liberación. Pero quiero por lo menos poder intentarlo. 33%. Muy intensa. Potencia en infiltración. Moderada e intensa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El portavoz acaba de contactar con nosotros. Al parecer, los alienígenas han capturado un BIP vital para los esfuerzos de la resistencia. Y desea que nos ocupemos de la operación de rescate. Tendremos que asegurar la zona. Liberar al BIP y evacuarlo lo más rápido posible. A ver, la parte buena es que la región tiene nada más que nivel 1 de Advent. A lo mejor no va a ser tan, tan, tan malo. Pero los grupos van a ser de 6 enemigos, por lo menos. Lo bueno es que puedo no enfrentarme a ellos si tengo un poco de suerte con la localización de la huida. Y estoy en un tejado para empezar, no está mal. Interesante. ¿Dónde están los límites de la partida? Para la derecha va a ser mi mejor oportunidad, más que para la izquierda. Pues... ¡Ago alismear! La pistola oculta daña uno o dos nada más. La pistola oculta es solamente para un último golpe. Ahí hay unos cuantos. Y justo bien hacia mi posición. Tócate los cojones, ¿podrían irse para el otro lado? Tendría que esperar. Vamos a mirar por aquí. ¿Cómo que me han visto? ¡No! Me engaña... No, ahora ya esta misión es incompletable. Es... no puedo ganar. Puedo correr más rápido que ellos, pero ellos esperan disparar. Así que... No se ha visto. Eso no ha contado. No valía. Tal vez ni siquiera tenga que intentar esta misión. Si veo que fallo muchas veces, a lo mejor... Vuelvo más atrás. Y no la hago y ya está. Punto pelota. No... Estoy obligado a hacerla. Me gustaría verlo y liberar una región, pero... Con el nivel que tengo de los soldados es inútil. La cámara siempre cambia ya sola cuando le apetece. ¿A qué cobertura me fui a esta, verdad? Si me voy a esta me verán. Estoy más cerca de ellos. Deberían verme. No, el robot ese hace trampas. En la interfaz me tendrían que salir esas cosas, de verdad. Toca los huevos cuando no. A ver, hay que esconderse. Como los valientes. El robot ese no sé qué... Lo cacho es que me voy a través de la ventana, de alguna forma misteriosa. No tengo prisa. Ahora, ¿dónde mierdas me asomo yo aquí? Estoy en marcha. Se han tenido que mover. Ya no estarán aquí mirando. De hecho, han desaparecido de la faz de la tierra. Ahí hay gente. Aquí hay un edificio. Quiero subir a él para ver cosas. Y por aquí no veo a nadie. Vamos a ver. ¿Nadie? ¿Alguien? Ahí hay alguien. Cámara. ¡Hala! Es que mira qué fiesta. Tienen montada. Justo el edificio donde quiero subir. Y esa es la forma de subir. Aunque puede que por aquí haya algo también. De un movimiento en un movimiento. Nada de correr. ¿Qué cojones? ¿Dónde has salido tú? Oh, la madre que le parió. ¿Cómo? ¿Cómo has podido no verle? ¿Está detrás de una cobertura pequeña? Es que quiero mostrar una cosa. Van a disparar a alguno porque se inventan los turnos, me parece. Ni siquiera está detrás de... Está aquí en medio de la puta calle y tú estabas aquí como no lo has visto. Dios, qué ciegos están. Tendría que haber alguna... Algún mod para aumentar la vista un poco de tus soldados. Que no la zona de detección. Porque que la zona de detección sea lo mismo que la vista es un poco falso, pero... No sé, no sé. Me cabrea mucho la forma de ver de los soldados. Que no ven ni parece un soldado del Metal Gear Solid. Joder, no ven delante de sus narices. Al árbol. Un mod para darle gafas. Pues gafas hay. Que las usen, joder. Tiene gafas de sol. A lo mejor es por eso. Porque hace noche voy con gafas de sol. Como los mamarrachos. Es que mira, aquí no hay nadie. Estoy al lado de aquí y no hay nadie. Y de repente están ahí. ¿Cómo? Quién sabe. Al final voy a tirar por este lado. Me parece a mí. Míralos. ¿Cómo no los ves si estás aquí? Por lo menos tendrías que verle la bocha a través del coche. De las ventanas. Que son transparentes. O a la otra. Dios, qué cegatos que sois todos, joder. Es que no hay nadie que no esté ciego. A lo mejor es lo de que sea de noche y las gafas de sol. Que práctico, práctico, pues no es. Y honestamente quedas un poco paleto. Tampoco es que sea muy estéticamente atractivo a veces. Es que como quieres infiltrarte así, por Dios, con las gafas de sol. Aquí tenemos un pelotón enemigo. Si por lo menos fuera de amarillo foforito, lo entendería. Pero no, ¿de dónde han salido? Esos son dos grupos distintos. Están todos demasiado cerca. El tío está ahí. Hay una entrada por el tejado, pero ¿cómo coño excedo? Al tejado va a ser la cuestión. No me ha visto. ¿Cómo? No. Vamos a ver. Es una cobertura. Sí, 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 sí. Me ha visto todo el pueblo. Ya lo sé. Puede que no haga la misión. No debería estar haciendo una misión de 20 horas. Tentaré llegar por lo menos al tío este y ya decidiré. Pero esto es un poco chetos. Hacer la misión que no debería definitivamente estar haciendo. Por lo menos si me dijeran que me ven, pero es que... ¡Ea! A ver. Quiero asegurar una ruta entre aquí y aquí. Así que el tejado este va a ser la clave para la victoria y me van a ver cinco veces en el camino. A ver. Hola. Es el enemigo. Calles secundarias estas me están valiendo, pero ¿cómo coño acedo al edificio? No está muy vigilada esta zona de aquí. Y justo es la que quiero que no esté vigilada y ahora están yendo para allá. Vale, gracias. Qué lástima. Van a seguir yendo hacia la izquierda. El otro grupo de repente ha desaparecido, puede que esté patrullando hacia el otro lado. Con lo cual mi ruta vuelve a ser la mejor, la del medio. Y por mejor quiero decir, en cuanto se dé la vuelta uno me ve. ¿Sabes lo que es? A lo mejor lo que me fastidia. Que hacia donde miren los soldados debería importar. Porque tú ves a la gente que te da la puta espalda y que te detecte cuando están mirando a cuenca en un tejado. A tomar por culo. Cuando no están mirando para allá. Es lo que me parece un poco más falso. Que sea un círculo de detección en lugar de un cono a lo mejor. Porque ¿quién coño se infiltra así? Tendría que tirar a tomar por culo lo más lejos posible. Podría quedarme en el tejado pasando turnos a ver hacia donde van, pero... Más o menos intuyo hacia donde van a ir. Lo que pasa es que si vienen para acá, eventualmente tendrán que volver. Así que para cuando quiera llegar yo aquí, quiero que ellos se hayan ido ya. Tendremos que dar la vuelta más larga del universo, pero bueno. Y menos mal que esta es una ninja. Que a los otros les detectan más fácil. Más lejos aún. ¿A dónde venís? ¿Por qué no estáis yéndoos para el otro lado? ¿Que vais a dar toda la vuelta? Ah, se han quedado parados. Quería ponerme por aquí. No puedo literalmente acercarme más este turno. Podría venir para acá, pero puede que se den la vuelta. Ahora sí que tengo que esperar. Podría irme y que le den al puñetero, como se llame. Que se libere el solo. Yo solo ayudo a los que se ayudan a sí mismos. Han seguido para adelante. No me lo esperaba. Y este edificio es extrañamente similar justo al de la otra misión. Suelen ser parecidos, pero no iguales iguales. YOLO. ¿Cómo que...? ¿Ves? Están mirando hacia el otro lado. Están de espaldas. Eso tendría que contar para algo. Aunque tengan un poco menos. No es que cuando estés justo en su espalda no te vean, pero algo menos de detección a la espalda lo haría un poco mejor. Sería más interesante las infiltraciones, porque a veces cuando tienes que infiltrarte. Porque si no hay misiones que dices... Estamos perdiendo el tiempo. Cuidado con la ventana. Ni siquiera una ventana era una barrera de estas. Pero... No sé. Y ya sé que tenía que haber cogido a lo mejor la ventaja esta de... De ocultarme mejor y todo el rollo, pero... Es una cosa que hay que gastar y de todas formas no lo hubiera usado en esta situación, o sea que... Podría esperar dos turnos o intentar dar la vuelta un poco más por aquí. Más... Escondridas. Movimiento en movimiento, ¿no? ¿Aún así me ven tan lejos? Debe ser... Ya digo, los ninjas lo detectan menos, pero puede ser que tenga armaduras de ocultación en mi otra partida guardada. Y por eso estoy pensando que me ven menos menos aún. Porque por ahora me ven bastante. No, ¿sabes qué puede ser? Que sea moderada e intensa. Que están más al loro los enemigos, eso es... Los enemigos tienen tanto rango de ocultación... De detección, porque es moderada e intensa la partida. No había caído en el tema. Ahora sé cuál es el problema. No lo había pensado. No, como son seis, no. Me parece que además están alerta. Están vigilantes. Ahora han vuelto para acá. Hacen lo que les apetece. Esto de todas formas es trampa por mi parte total y absolutamente. No, esto... No funcionaría nunca. Pero aún así, ya digo, por la espalda deberían ver menos, maldita sea. Tienen ojos en el culo y me parece un poco falso. Volver para atrás, si lo estáis deseando, joder. Venga, ir para allá. A la carretera. Eso es tú. Tírate. ¿A dónde van? Van a coger el autobús. ¿Puedo ver a alguien de estos para saber la zona de detección? Gracias. Mira qué zona de detección. Ya decía yo que algo falla. Es que esto no es ni medio normal. La zona de detección debería estar por aquí. Con una ninja. Con un tío normal esto llegaría hasta su casa. La hostia. Es que por eso no hago... Por eso ya digo, solamente hago extremadamente leve. O muy leve. Los días pares de la semana solamente. Porque esto es absurdo. Por lo menos puedo ver la zona de detección esta vez. Y la mejor opción va a ser el tejado. Paso de seguir esquivando a estos mamarrachos. Ahora habrá por aquí algún robot o algo. Lo que me faltaría. ¿Qué dices? Pues el tejado descartado. Esto me tiene que ver aquí. No puede no verme. ¿Cuál es tu rango de detección exactamente? ¿Por qué no lo puedo ver? Porque me va a ver. O sea, me tiene que ver. Vamos a demostrarlo. ¿Por qué no ves su rango? Ahora... La torreta, irónicamente, tiene un rango de detección normal. No debe funcionar con la torreta lo del estado de alerta. Una cosa nueva que he aprendido hoy. Adiós, torreta. Pero eres de los míos. Debe llegar a las gafas de sol también. ¿Qué? No. Venga, hombre. No puedo. No tengo que hacer esta misión. No debería hacerla. Esto es una muestra de lo que no hay que hacer. No... Ni siquiera debería... Aunque la hiciera. Completarla, de verdad. Debería volver atrás. Esto no es legal, vamos. Ni... Y mira que me estoy diciendo de legalidad al juego este, que me hace más trampas que la hostia, pero... Como el 56% con una escopeta en la cara del enemigo. Flanqueado del otro día, yo. Manda huevos la gente. Como lo ve todo. Ahora sí que veo el rango de detección, curiosamente. Y si me vengo aquí, detrás de una cobertura completa en su espalda, que no debería verme por mucho rango que tengan... Gracias, eso sí que cuenta. Lo que pasa es que no los veo. Y no ver significa no saber si están aquí todavía o se han movido. Venga, hombre... Si ni siquiera lo veo. No debería. No debería hacer esta misión. Solamente porque ya es personal, quiero infiltrarme. Pero voy a recargar la partida. No debería hacerla. Porque vamos, esto es... Salvar y guardar 20 millones de veces. Una misión que literalmente debería estar muerto ya a 50. No, ¿puedo moverme de aquí? ¿Puedo si vengo por aquí? Tal vez. No, por aquí. Por el otro lado, gracias. ¿Cómo te gusta llamar la atención a veces? Eso ya sí que me parece un poco falso. Ahí ya sí que voy a decir que no me has visto, ¿sabes? Es un recuento de votos. Antes es culpa mía, pero por amor de Dios, ahí ya no me puedes ver. Esto... No. Ni de coña. Ya digo, el juego está usando chetos. Honestamente. Por aquí ya no me puedes ver, macho. Vamos a hacer un experimento. ¿Cuánto me ves en medio del pasillo? Ven, la hostia. Ven, ven a través de las paredes. La ventana esa no tiene tanto ángulo de visión. Me esperaría otro turno más, pero como yo no los veo a ellos, no puedo saber dónde se van a mover si se van a mover si quiera, que a lo mejor están ahí apostados y no se mueven. Esto ya es absurdo. Esto ya es absurdo, es... Es muy ridículo. Esperemos aquí, aunque de todas formas no los veo, así que no sé si se mueven o no. A ver, esperemos un turno. Bueno, y ahora vendrán estos por aquí y mirarán por esta puerta, así que estoy condenado. No hay nada que pueda hacer. Y me ven porque siguen ahí. Porque por qué no iban a seguir ahí. Vámonos. Hola. Aquí nadie está haciendo nada. Mira, tengo una foto de coletitas. Quiero un disco de datos grande, ¿por qué no? Aunque a las acciones me hubiera venido mejor, ¿sabes? Y ahora voy a jackear bien esta. Con 15 de hackear. Hola, vámonos. Una cosa te voy a decir. Si alguien se ha quedado en guardia, lo vas a descubrir tú. ¡A por ellos! ¡Corre! Y ahora no hay nadie en el jardín este. ¡Ah! ¿Qué cosas? ¿Controlar mentalmente o algo? Controlar mentalmente y controlar mentalmente. ¡Ah, no, pánico! Mejor aún. Que te libras, dice. No me lo creo ni yo. Podría rescatar al VIP, pero esta moriría. Bien. Y esto es lo que no ha pasado. No tengo que hacer... Esas misiones no hay que hacerlas. No la he hecho. Moderada e intensa es un suicidio. Si solamente hubiera podido... Si solamente hubiera podido... A lo mejor... Ay, no sé si esta partida guardada es cuando ya he cambiado los objetos a la gente o no. Esto está descubierto. Encontrar una pista. ¿Qué partida guardada es esta, esto? ¿Esto es antes de descubrir la verdad? En efecto. Y ahora la misión son dos días y dos horas. Esto es un poco la aleatoriedad. A lo mejor... Desearía que escanear en una región fuera más de fiar. Y descubrieras las misiones antes. Porque la última vez escaneé también en el mismo momento, en el mismo sitio. Y de repente son dos días antes cuando la he descubierto. Ahora sí que me puedo infiltrar. Probablemente. Voy a tener que volver a hacer la misma jugada de antes. ¿Qué pasa con vuestros trajes? Tienes el arma cambiada, pero... Esto es una partida guardada. De antes de terminar de cambiar los colores a todo el mundo. Espérate un momentito, anda. Voy a cargar la de verdad mía guardada. Que seguro que es después de cambiar los colores. Que si no me voy a volver loco. Pero de todas formas. Escaneé. ¿Tardo tiempo en cambiar los colores a la gente? ¿Cuenta como tiempo? Ahora, mira. Ahora escaneo y no la encuentro. ¿Error de carga? No. Yo creo que a lo mejor ha guardado a medio de cambiar las cosas a la gente. No, espera. Pero esto... Esto ya lo... No, no estoy seguro de nada. Creo que ahora voy a volver a encontrar la misión con... Pocas horas. Sea como fuere. Da igual. No puedo hacer la misión. No la voy a hacer. Y ya está. Ahora ni siquiera aparece. No me ha aparecido. Oh. Vamos a ver. No te voy a decir que no, pero... Sabotear el monumento de Advent. Por cierto. La misión de tutorial... O la misión primera... De XCOM 2 normal. Ahora es una misión para llamar la atención de Advent. Para que vengan a por ti. A una región. Para lo que suelen servir es para... Aumentar la atención en una zona. Pero... ¿Y esto? ¿Por qué mi gente no cambia el color de los trajes? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Esto es extraño y misterioso? No, en serio. Esto suele ser que aumenta la fuerza de Advent en una región, pero disminuye en las circundantes. ¿Por qué el juego me odia? ¿Y no me carga los colores? Si vuelvo a cargar esta partida ahora... Porque, ¿sabes qué? Me voy a infiltrar. Que le follen. Si no puedo ir vestido con un mamarracho, por lo menos me infiltro. Luego tendré que volver a cambiar los colores por mi cuenta. Pero me cago en su padre. Mira que cuando he guardado... Me ha asegurado que sé después de cambiarlo, pero... ¿Puedo infiltrarme? Que le den. Si me puedo infiltrar, me voy a infiltrar. No, ahora se ha guardado con esto. ¡Ea! ¡Qué extraño! El juego me odia, básicamente, lo que quiero decir con todo esto. Pero bueno. Ya os cambiaré de color otro día. ¡Eh, Mazda! Pero me fastidia. Y a la otra misión ni siquiera sé que existe en esta partida. Esto es todo muy raro. Estamos todos el pelotón, lo cual es bueno. ¿A quién podemos llevar? Tres días... Estamos, falta la mitad. No tenéis los colores puestos, así no puedo ir a ningún lado. Pero por otra parte, a lo mejor podría meter novatos aquí para que suban de nivel. Porque esta misión la voy a hacer sin duda... De manera relativamente fácil. Una posibilidad podría ser esta. No vais vestido de dorado ninguno. ¿Esto qué mierdas es? Clase de forma de ir a las misiones es esta. ¿Qué tengo? No tengo ninja, lo cual es una mala idea. Así que probablemente el equipo victoria no va a ser. Pero el equipo pilar probablemente sí. Lo que me faltan son explosiones. Siendo perfectamente honestos. Y ninguno de estos tiene explosiones que tirar. Y me gustan tirar explosiones. Aunque va a ser extremadamente leve, pero... Pero necesitaría más explosiones. Aquí hay explosiones. Podían ser más. Pero entonces no tengo ninja. Es un problema. Puede que esta combinación sea la que lleve. Tenemos granadas normales, algo es algo. Y tampoco va a haber muchos grupos de enemigos muy grandes. Ahora sí, luego os voy a poner de mamarrachos otra vez de dorado, que lo sepáis. Pero me toca a los huevos tener que volver a cambiar su color de los trajes. Que conste. Y la única que conserva es el arma de color, que ya ves tú. Qué cosa. Eh, supongo que tendremos que ir así. Lo cual me recuerda. No te he puesto culata, ¿verdad? Porque la gasté. Vale, nada. Un granadero me hubiera venido bien. No te voy a mentir. Pero esto puede funcionar. La infiltración es muy baja. Así que... Los grupos de enemigos van a ser ridículos. Pero de todas formas también tengo que cortar ya. Al final todo el tiempo de cambiar los colores de los trajes no valió para nada. Literalmente para nada. Debería ir cortando ya porque es relativamente tarde. Lo que puede que haga... Va a ser seguir buscando aquí a ver si aparece otra misión. Antes de tener que empezar esa. Quiero buscar en esta región para ver si me sale la misión de liberación. Quiero liberar cosas. Déjame liberar cosas. ¿Hace cuánto ha vuelto la partida guardada atrás? ¿Están los pelotones siquiera cambiados? ¿Algo falla? ¿No? No sé qué ha... Me habéis visto todos guardar partida, ¿verdad? No me he vuelto loco. No hay ninguna clase repetida. Los pelotones están cambiados. Sin embargo, lo de la construcción no estaba hecho. ¿Pero sí que he cambiado la investigación? Algo ha fallado aquí. Algo aquí no va bien. ¿Verdad? Algo raro yo creo que ha pasado. No sea la primera vez, pero vamos a escarbar aquí. Cristales de Lerio. ¿Esto lo hice antes de cambiar los colores o después? Estoy volviendo loco. Centro de guerra... Es el centro de guerra avanzado lo que estaba haciendo, ¿verdad? Verdad, 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 verdad. Comandante, nuestros sistemas energéticos están al límite. Sí, 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 ya lo sé. Ya me lo dijiste antes. No podremos ampliar nuestras instalaciones. Fuerza de Adven 3. Se ha vuelto esto. Pero debería disminuir después. ¿Llamar la atención de Adven también otra vez? ¿Por qué estoy haciendo las mismas misiones de dos en dos? Ea, no veo por qué no. Tres días o seis días, veinte horas. Tu silenciador sigue estando puesto, o sea que... Esto es demasiado poco, pero a lo mejor tengo a alguien que se haya curado de heridas. Para nada. Vale, vosotros no podéis las cosas como son. Vosotros a lo mejor debería potenciar la infiltración para hacerla. Pero no quiero llamar la atención de las fuerzas de Adven. Esos 30 datos me vendrían bien. Para abrir otra zona, dejarme planear. 57 datos. Necesito 80. Casi podría establecer contacto con una nueva región. ¿Qué región quiero? Vaya. Liberar a un personaje importante, pero no pone liberación. Pero es un científico. Científico me gusta. Científico es bueno. Voy a tener que potenciar esta infiltración, con lo cual los datos al final va a ser una gilipollez. Pero voy a mandar al grupo pequeño a esta misión, que solamente es muy leve, pero con un poco de suerte, con un día de diferencia, puedo hacerla extremadamente leve. Y es de infiltrarse. No puede que no tenga que matar a nadie, si las hago bien. Lo que pasa es que he perdido un tiempo en cambiar aquí para la otra. Y llevar a estos aquí, o tal vez no hacerla. De repente la fuerza de Apen es 3. Y entonces en lugar de extremadamente leve, es muy leve. Puedo ir a mirar. Puedo golimear, a ver. Pero a lo mejor ni la hago. Porque gastar datos por gastar es tontería. Ahora el día está en mi contra. Un 75% más hace que seguro que sea extremadamente leve. Pero gasto 25 datos para ganar 5... Y probablemente aumente en la fuerza de Apen en esta región. Después de hacerla, así que... ¿Sabes qué? Con sabotear un monumento me vale. Lo voy a dejar así. Y ahora cambiaré el color de la gente. Por amor de Dios. Pero lo voy a dejar aquí por hoy. Que se ha hecho más tarde que lo que quería. Y para nada. Porque una misión ha sido hacerla por hacerla. Para luego no hacerla. Y que luego todas las partidas guardadas... ¿Se líen? Ante la duda. ¿Todavía podría volver a la partida guardada de infiltrarme de antes? Si veo que algo raro ocurre. Pero no debería. Aunque... Aunque no sé yo. Voy a guardar. De todas formas. Aquí la partida normal. Y cambiar el color de los trajes. Creo que es lo único realmente que ha pasado. Tal vez. Espero. Probablemente. ¿Quién sabe? Con un poco de suerte. Ya le cambiaré el color. Cambiar el color tampoco es tan importante. Pero... No van a ir a la moda. Y eso es malo. A la siguiente misión. Y ya continuamos con Long War 2. Y a veces salen misiones más nuevas y más cosas. A veces salen lo de la resistencia. Que eso mola. Pero bueno. Nos vemos... El próximo día. No sé exactamente cuándo será. Voy a volver. He vuelto. Todavía estoy aquí. Que... Ya les cambiaré el color. Luego. Ahora. Después de guardar. Guardaré dos o tres veces por si acaso. Porque algo raro ha pasado. No sé muy bien por qué. Pero... Con un poco de suerte. Solo serán los colores de los trajes. Espero que sigan equipadas las cosas de equipar. Porque si no. Las espadas. O sea. Las hachas se quedan equipadas. No veo por qué lo demás debería no estar equipado. Pero bueno. Mañana... Maíz. Otro día. No lo sé. Pero bueno. Lo dejo aquí. La semana que viene más. A ver si puede ser los viernes. Hoy ha sido el sábado. Porque es que ayer no... Pude hacer live stream. Pero... A ver si los viernes puede ser XCOM. A lo mejor es mejor. Y nada más. Y a lo mejor un poco más largo. Pero es que voy a empezar tarde también. Venga. Hasta luego. Nos vemos. La semana que viene seguramente. Y si no. Pues otro día. Pero venga. Adiós. Y con un poco de suerte con los colores de trajes cambiados. Es que... No. Al guardar no he creado un archivo de auto guardado. He guardado bien seguro. Da igual. Qué más da. Sí. Porque si no al cargar no hubiera cargado bien. Qué tontería. Nos vemos otro día. Copón. Hasta luego. Adiós. Ya. No. No. CC por Antarctica Films Argentina